¡Hola! ¡Hola, hola, 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 hola! Vamos a continuar con el Final Star Online 2. Varias cosas, se me olvidaron algunas cosas que he dicho los otros días, pero como hay tanto que explicar, y eso que estamos ahora mismo con mecánicas, digamos, reducidas en la versión americana. Es un buen momento para empezar a jugar Final Star Online 2 en la versión americana, porque por lo menos supuestamente van a meter el contenido bastante rápido, como ya digo, a final de año. Aunque la verdad es que no recuerdo dónde leí que al final de año se suponía que querían tener el contenido de la versión americana, y no soy capaz de encontrarlo de nuevo, pero... vamos a hacer como que es verdad. Al final de año quieren tener contenido de la versión japonesa. Supongo. Espero. Pero... como todo el mundo, el nivel, digamos, está más bajo, van metiendo las cosas paulatinamente y puedes ir avanzando a la vez que el contenido. Y... es mejor que no a lo mejor entrar y estar ahí, venga, todo de una. Así que es un buen momento para empezar. Es cosa mía, se escucha muy alto la música. Pues... no debería. Un momento. Ah. Pues le bajé el volumen. Y sigue bajado, pero... Por si acaso lo voy a bajar un poco más. De todas formas, en la mezcla de YouTube ahora no se va a estar escuchando nada. Lo puedo nivelar yo por mi cuenta. Vamos a bajarlo un poco más para el live stream, pero... Creo que está como el otro día, pero con estas cosas nunca se sabe. Lo voy a bajar un poco más. El volumen de la música lo subí. En contra de los efectos, porque usualmente el volumen de la música está muy bajo. Luego ya veré si en la mezcla lo tengo que potenciar o lo que sea. Pero... Tenía yo aquí en las opciones... De audio. Subía el volumen de la música. Y de las voces, pero bajé el de los efectos. Porque luego en las peleas iba a ser todo efecto, 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 efecto. Y no se oía nada la música. Que la música pues estaría bien que se oiga y todo el rollo. Y a lo mejor es que en el lobby este de bodas la música está más alta por algo. No lo sé. Pero bueno. Que... Fantasy Star Online. Saluda. No te puse el nombre, ¿verdad? Ya te pondré el nombre luego. Seguro que no se me olvida. Pero a lo mejor hoy no juego con las mascotas. Ya veremos. Supongo que a lo mejor me gustaría ver otras clases. ¿Qué clase tenía? Tengo Summoner Tekteker. Ahora mismo. A lo mejor subo Force porque la tenía muy baja de nivel. O sea, no jugué con ella. Juegaba hasta nivel 5 o algo así para hacer el tutorial. O nivel 3 o una locura de esas. Así que a lo mejor si hay gente de bajo nivel puedo jugar con ellos con esa clase para irlas subiendo. O con Tekteker. He hecho un par de cosas fuera de cámara. No he subido de nivel. No he cogido las misiones. Un momento. Las diarias. Es importante cogerlas. Antes de que cambien. Ah. Ah. Tengo tres cogidas de otro día que sí me acordé a meterme a aposta con el personaje y coger las misiones. Porque esas misiones, como ya digo, las misiones que tienen la flechita hacia arriba... Son importantes porque te suben el boost diario. Y si no haces misiones durante un día te va bajando de 5% en 5%. Así que... Me cogí otras tres. Y ahora estas tres de hoy, pues haré las que pueda para subir el boost este. Vale. Eh... Yo estoy en nivel 17. Tengo... No te falta que juegue con este personaje. Tengo otros personajes y tengo otras clases que puedo empezar desde nivel 1, si quisiera. Y, lo más importante... He estado haciendo cosas fuera de cámara. De hecho... Y esto es lo de la versión... Eh... Lo de la versión de pago. Ah, mira. Deporas está por aquí. Es lo auténtico que eres. Summoner también ha desaparecido. Ah, no. Por ahí está. Un poco lagueado. Eh... He llenado el inventario. Tengo otros personajes que han subido uno al 50 y pico. Otro al 46. Pero las clases secundarias están menos subidas. Así que tengo ahí niveles para jugar con ellos. Y tengo... Tengo esta clase. Que también tengo tres clases distintas. Este personaje con tres clases distintas. Que puedo ver a ver qué clase cogerme o qué no. Para jugar con gente del nivel. Porque hoy vamos a abrir la alianza. Que ya la tengo creada. Ya la pude crear. No sé por qué no me dejó crearla. Imagino que sería un bug extraño. Ya la pude crear. Y ahora la podré abrir al público. Eh... Pero eso después. También otra cosa que quería decir es que tengo... Ya digo, he llenado los objetos. Esto ha sido entre coger mierda. Y que intenté... No sé si os acordáis... Que dije... Una cosa de que... Con los Fun Points. Que ahora mismo tengo 390. Y tiras mucho aquí. En el Fun Scratch. Puedes intentar conseguir de la lista de premios. La tienda personal. Pues lo he intentado. Y no ha dado resultado. No me ha tocado. He tenido mala suerte. Pero... Cambié unos cuantos scoves. 50 aproximadamente. No. 30 a lo mejor. Gasté scoves para otras cosas. Eh... Pero como ya tengo personas que hacen más nivel. Tengo más scoves. He hecho logros. De estos. De las misiones. De aquí. Que tengo ahora mismo recompensas sin coger. Porque creo que... Algunas de ellas cuentan entre distintos personajes. Aunque otras no. Lo que pasa es que la recompensa. Ya no te la dan. Aquí debería aparecer otro símbolo. La recompensa. Recompensa no te la dan. Pero te dan la experiencia. Así que tengo niveles gratis también. Pero el caso es que he intentado. Ya digo. Que me viene el premio que quería. De tener yo mi tienda propia. Para empezar a especular. Y a vender cositas. Y no ha funcionado. Me han dado algunos pases de habitación. Sin embargo. Que están aquí. Y estos son todos los objetos. Que no he tirado. La mitad. Puedes ver el precio de etiqueta de venta. Que tienen las tiendas. No. Merecen la pena. Los puedo tirar a la mierda. Y están ocupando ahora mismo un espacio inútil. Pero ahora mismo no me importa demasiado. Luego haré limpieza. Quería mostrar que he llenado mi inventario de basura. Al tirar al Fun Scratch. Muchísimo. Aunque algunas de estas cosas valen para algo. Otras no. Y las venderé. Tengo habitación propia. Tres días. Varias veces. He utilizado ya un par. Estos son más. Y también me han dado tickets de experiencia. Por jugar al juego. Y por otras cosas. Así que. Tengo tickets de 15.000 de experiencia. Por si quiero subir a. Cierto nivel para jugar. Con gente. Así que eso. Bien. Más cosas. Más cosas. Más cosas. Más cosas. Eh. Lo único que he hecho con este personaje fuera de cámara. Es. He creado. ¿Lo podría mostrar? Lo puedo mostrar. Un momento. En la tienda de diseños. De ropa. O lo que sea. Lo del cambio de aspectos. Tengo misiones de ciertos personajes que. Ok. Luego leeré eso. Ahora explicamos cómo añadir amigos y cómo añadir gente a la alianza. Aunque la verdad es que no he manejado yo mi propia alianza nunca. Así que voy a descubrirlo un poco. Eh. Aquí. En lo de creación de personaje puedes. Guardar. Trajes. Podemos guardar. No, perdón. Eh. Tiene el nombre distinto. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Eh. Esto. Ensamblajes. Diceños. Estilos de diseño. Del personaje. Esto está un poco en medio. Así no vamos a ver nada. Entonces tengo el diseño del Summoner. El del Force que creamos. Pero lo he cambiado un poquito. Sí, por favor. Mientras tenga la ropa alimentaria le quito las gafas. Con el Summoner y el gorro. O sea, con el Force. Y el traje del Force. Y con Teker. Que me niego a llamarle Tector, como ya digo. He creado una, aunque ahora mismo es temporal. Ahora mismo no tiene ropa. Esta es la ropa base cuando no tienes ropa. Pero le cambié el otro estilo de pelo ese. Que también. Le gustaba a la gente. Lo podemos cambiar luego. Pero por ahora de base. Y el traje. Le podemos cambiar. Voy a quedarme con este diseño momentáneamente. Esto. Es el traje que te ponen cuando no tienes ningún traje. Porque hay trajes de cuerpo entero, digamos. Que solamente es una pieza de traje. Como los dos que tenemos hasta ahora. Los básicos del juego. Y luego hay trajes que van por capas. Una capa interior. Que por defecto tienes una genérica. Una capa base. Que por defecto tienes otra genérica. Y una capa externa. Que suelen ser chaquetas que van por encima. O cosas similares. Una capa más. Hacer trajes por capas. Que metieron. No sé si fue en el episodio 3 o en el 4. Pero vamos. Una cosa que metieron después. Para poder venderle más. Trajes. A la gente. Al final se me ha olvidado cambiar el traje. Tenemos que decir dos cosas antes de empezar. Aunque esa misión habría que hacerla. ¿Qué misión es? ¡Qué inoportuno! Vaya. Voy a seleccionar un momento el traje en proyecto que tenemos. Pero aquí básicamente se pueden guardar distintas combinaciones de trajes. Lo único que las tienes que tener en tu inventario. Los trajes base no se asocian al personaje. No se guardan en el inventario. Por lo tanto ahorras un poquito de espacio. Quiero cambiarle el traje. Y vi uno... ¿Este es el del bosque? Este es el evento del forest. El evento del forest creo que ya lo tengo hecho con los tres personajes, ¿no? Veamos el bingo. Un segundo. En cuanto lo encuentre. Eventos actuales. Bingo está completado. Vale. Y creo que he comido a otros personajes también. He tenido suerte y he aparecido un par de veces por ahí el bosque. Aunque hoy... O sea, estos días sale mucho el bosque. El del bosque si tardo en empezarlo no pasa nada. Es una misión de subir de nivel. Aunque me vendría bien subir de nivel. No tenemos mucho nivel. Vamos a hacer una cosa. Aquí se puede ver distintos trajes que comprar. Si tú le das a trajes... No, trajes y partes no. En traje por capas. Y busco bases. Y busco paratías. Hay distintas opciones que se pueden ver ahí en la pequeña miniatura. O... Si le das aquí puedes aplicar el diseño. Antes de decidirte a comprarlo. Pa' mirar. Hay unos... Que no me acuerdo como de caro son. Los más baratos suelen ser más basicotes normalmente. Aunque ya te cuestan 100.000 básicamente casi cualquier cosa. El que vi creo que debería estar rondando los 200.000 de meseta o por ahí. Pero hay un traje que creo que le puede pegar. No hay muchas opciones. Esto... Cuando vayan metiendo más trajes de pago... Irá habiendo más opciones. Pero... Mierda, eh. No. Efector. El Efector. El Efector. El Efector. Este. Uf. Medio millón. Había colores más baratos. Este traje le podía quedar bien yo creo. Para... Ir de... Tecker. Que es más... Ligeramente... Una especie de mezcla entre mago y mele. Vale. Ahora... Muéstrame más colores que no sean tan... Tan caros. Posiblemente... El azul. 300.000. Es razonable. Tengo... Medio millón o un millón metido ahora mismo en el inventario... De personajes. He estado jugando con los personajes ya digo. Y me he gastado dinero. Y aún así... Sobra. El azul podría quedar bien. O a lo mejor... ¿Qué otros colores había? Negro. Pero... Nada. Pero realmente... Solamente los detalles son los negros. Blanquito. Aunque blanquito tenemos el otro traje. Y apenas se nota. Es prácticamente como el negro pero con... Menos detalles en... Que están en blanco. Y por tanto no se ve. ¿Esto es amarillo? Esto debería ser amarillo. Naranja. ¿Qué color preferís? Ah. Este es el más barato. Pero creo que voy a coger este traje. Si conocéis alguno traje que le podía quedar bien. Pero... Estuve mirando y no le quedan muy espectacularmente bien con el... Pelo y eso. El azul. El azul le estaba pensando que definitivamente quedaba bien. 300.000. Tengo que sacar un poco de dinero. Pero esto lo puedo copiar en el... Copia-pega. Tengo 800.000 de meseta. Dame... Un poquillo. Dame un poco más porque después de comprarlo también querré dinero tener. Me gusta tener un poco de dinero siempre con los personajes. Ah... Ok. Están diciendo cosas de la alianza ahora. Ahora iré. Un momentito. Mierda. Pijo. Hostia huevos. Comprar. Qué estrés. Nada más empezar. Ahora es cuando... Véndemelo. Gracias. Incluso... Puedo utilizar esto desde aquí mismo. Cojo el objeto. Tengo aquí tribus y mierdas que me dieron el otro día por hacer misiones a casco porro. Y por los logros. Sobre todo por los logros. Utilizar. Y esto se asocia al personaje directamente. Los bases sí. Los... La capa exterior no. Pero la base por lo menos sí. Y aquí entonces desde... Moda. Puedo cambiar mi aspecto. Ta 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 ta. La base. Esta nueva que tengo. Y vamos a guardar el diseño en Tekker. Ala. Perfecto. Eso sí quiero ser Tekker. Pero a lo mejor hoy voy a ser Force que es la clase que tengo más baja para la gente que tenga menos nivel. Vale. ¿Dónde estoy? Estoy en B90. Bueno. Quedan nueve minutos para que empiece la misión. Pero mira. El diseño queda interesante. Eh... Pero voy a contestarle a este que me ha hablado un momento. Eso no es. Eh... Susurros. Voy a hacerlo con el ratón. No me sé manejar. Que no quiero estar en grupo. Quiero estar en susurros. Por favor. A este. Y aquí ver el chat común. Por favor. Gracias. Vale. Vamos a ver. Los logros que he hecho. Cuanta experiencia me dan. No demasiada. Aunque me han dado más fun. Pues me parece bien porque he gastado mucho fun. Estas son misiones que debió cumplir con los personajes. Y pensaba que iba a ser independiente. Algunos logros de estos son... Dependen del personaje. Otros no. Vale. Ya estamos. Ya está todo cumplido. Y me han dado... Un ticket de fun que voy a usar. Vale. Ahora sí estamos empezando. Uh. Me han dado 5 tickets de casino. Tendré que gastarlos. De hecho hay misiones en el casino que son interesantes para subir experiencia gratis. Básicamente. Tenemos que buscar alguna zona de reunión. Ah. ¿Quién estamos aquí? ¿Quién de estos son? A lo mejor vamos a una zona un poco más extraña para reunirnos. Como por ejemplo... Arriba. Arriba donde la... Donde la zona de vestirse está. ¿El reset ha sido ya? No. Eh... Hoy es martes. Los martes pasa una cosa rara. La... La... Noche del martes al miércoles. Es... Se resetean los servidores normalmente. Aunque creo que en América lo están haciendo cada dos semanas. El reseteo de servidores. El... Lo que hacen es... Cierran unas horas el servidor y luego actualizan y lo vuelven a abrir. Aunque sin embargo, las misiones estas semanales también se actualizan. Y tienen que actualizarse hoy. Esta noche. Se pone que expira el día 3 del 6. Además, hoy es otro día interesante. Hoy es día 2. El día... El día 3 del 6. Porque esto es formato americano. A la 1. El problema es que esté a la 1. No sé si es... Creo que se... Creo que esta hora es la hora nuestra. Creo que es la hora. Cambiará. Depende de la zona horaria en la que estés. Creo que esto coge la hora del ordenador. Espero. Me parece que esta hora es real. No estoy seguro. Esta madrugada deberían cambiar las cosas de las tiendas. Y deberían cambiar las misiones y todo eso. Pues deberíamos... Agregar a gente. Ahora sí. Oh dios. He abierto... Creo que anoche abrí la alianza para poder... Para poder hacer las cositas. E importante. Las misiones estas también se van a iniciar. Estas misiones son las que sirven... Para lo del pase de temporada este extraño. Que por cierto... Vi que se puede comprar... El pase dorado. Que no lo sabía yo esto. De las temporadas. Que te dan trajecitos y eso. Si hay algún traje que interesa. El pase ese de batalla. El pase de temporada. Se puede comprar aquí por SGs. Y he conseguido unos cuantos SGs. A base simplemente de jugar. Ahora. Han quitado formas de conseguir SGs. Que en la versión japonesa sí que están. Yo creo que están ahí queriendo sacar cuartos con el SGs. Y hacerlo un poco más una moneda de pago. Y no debería ser tan de pago esa moneda. Pero bueno. Básicamente lo estoy diciendo por lo del otro día de... Que pasó. Con el... Con el bingo. Usualmente hay dos caras de bingo. Y el bingo te daba SG. Ahora ya no. Lo único que el pase de temporada este... De vez en cuando te da SG. No he recogido... Salvo esta. Que no sé si la recogí sin querer. Que era una weapon budget. No he recogido ninguna recompensa del... Del... Del pase este de batalla todavía. Luego recogeré las recompensas. Porque aquí te dan 25 SGs. Y aquí más adelante te dan otros 25. Ahora no. He podido hacer lo que he podido hacer. Con el... Con lo de esta semana. Vale. Vamos... A... Añadir a la alianza. Definitivamente sé cómo hacerlo. Alianza. Rebuscar para alianza. Uh. Puedo poner mi frase personalizado. Para reclutar a la alianza. Mmm... A... Ya está. No es una secta. Definitivamente no es una secta. Cuando llegue... Recibéis la invitación. Darle a que sí. Si queréis de verdad estar en la alianza. Ah, mira. Se me guarda la última mezcla que puse. Definitivamente no podéis... Decir que sea una secta. Supongo que esta que está aquí también tendrá... Será de... El grupete. Vale. Ahora no sé si os mandará confirmación. Creo que abrí la alianza. Definitivamente sí. Ah. Bien, sí. Lo que pasa es que algunos no habéis cambiado el nombre. Este... Vamos a... Ah, sí. Me ha mandado una aplicación a la alianza. Sin embargo tendré que verlo en la alianza. Tenemos que ir a la misión dentro de cuatro minutos. Pero... Isuzu soy yo. Vale. Es que algunos como no habéis cambiado... Si muestro aquí... La id. Ah, mira. Sí, ahí parece Jairo. De por ahí no ha cambiado el nombre ese que se cambia en el inicio. Creo que lo expliqué cómo cambiar la id que se muestra. Error name 404 sí que está. Pero hay gente que tiene el nombre eso. PN, no sé cuántos. Y siempre es muy confuso. No sé quién es quién luego. Vamos a la alianza. Para ir a la alianza, por cierto, se va por aquí. Por lo verde. Tenéis que elegir la segunda opción. Ir a... Los... Dormitorios de la alianza, digamos. Os he invitado, ¿verdad? Ha llegado todo el mundo la invitación. Si no... Hay formas definitivamente de volver a invitaros. Luego tenemos que juntarnos en algún sitio. Cuando creas una alianza tienes tu propio... Mentira. Primero tienes que conseguir puntos para desbloquear esto. Calla. Ya sé que hay una misión de emergencia. ¿Podéis venir aquí? La gente que sí estáis dentro de la alianza. La supply... Es que hay gente que me ha enviado invitaciones que tengo que hacer yo desde un terminal en alguna parte que definitivamente sé dónde está. Esto es la... No, pero esto es el administrador. Aquí también me vale. Eh... Tenía... Candidatos que ya habían... Pedido unirse. Y... No veo dónde está. Espérate. Aquí... No, esto es la gente que acabo de invitar yo ahora. Luego cuando subamos de nivel la alianza se pueden cambiar la música y todo esto. El árbol este, aunque ahora mismo está en su estado más básico, te sirve para que te den ventajas de ataque, defensa, experiencia, meseta o objetos raros. Que te suelten más objetos raros en la siguiente misión. Eh... Pero hay que, digamos, regar. Literalmente es un árbol. Hay que... Es un árbol de fotones. Porque funciona así, supongo. Lo puedes regar con puntos de... Ay, esa mascota también la quería. Es un lucario, básicamente. Eh... Lo puedes regar con puntos del... Del grupo este. Y... Subir de nivel. Subiremos ataque, experiencia, a lo mejor. Y objetos raros. Porque puedes elegir una ventaja. Y usualmente ataque o... O experiencia o objetos raros es lo que más pide la gente. Eh... También aquí te puedes sentar. Lo cual no sirve para nada. Y puedes cambiar de postura. Mira que pose. Mira que pose. Mira que pose. Mira que pose. Eh... Luego haremos eso. Ahora tengo poquitos puntos. Porque estaba yo solo en la alianza. Hasta que no... Hasta que no he querido invitar a la gente. Quería hacerlo. Hoy. En directo. Y eso. Aunque tenemos una misión a la que ir. Y todo el rollo. ¿Quién quiere...? Ah, sí. Ahora que tenemos una alianza... Deberíamos tener un chat de alianza también. Aquí está el naranja. Si habláis por aquí, lo ve todos los miembros de la alianza. Estén donde estén. Si habláis por el naranja. Vamos, por el de alianza. Entonces, estén en otros lobbies, estén en otros... Lo que sea. Lo ven. Bueno, en el mismo servidor, por supuesto. Las alianzas son por servidor. Y el diseño. A la sala esta se puede cambiar también. Una cosa va a ocurrir. Cuando habléis por el chat de alianza. Se va a mostrar vuestra ID. No el nombre de vuestros personajes. Entonces... Os recomiendo que cambiéis la ID esa. Que lo podéis hacer gratuitamente una vez. A un nombre reconocible. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Tenemos que hacer la misión de emergencia. Ahora hacemos la misión y luego vamos. ¿Quién quiere hacer la misión de emergencia? No puedo hacer equilibrios aquí. Luego hay nuevos diseños. Luego miraré a ver. Eh... De qué nivel es la gente que quiere hacer la misión. Es lo importante. Habría que organizarse. ¡Ah! Una cosa. Si estáis en el Discord. ¿Qué momento? Podemos probar. En el Discord tenemos un chat. Bueno, un chat de voz de fans de Star Online 2. A ver qué tal se oye y qué tal todo. Aunque ya lo hemos probado a veces. Pero a ver cuántos estamos y... ¿Cómo lo hacemos? Uniros. Quien quiera. Al chat de voz del PSO2. Y nos podemos... Ir a la misión. Bueno, tampoco hay que organizarse mucho en esta misión. Es matar gente y punto. ¿Hola, hola? ¿Hola? Uh, espérate. Ah, bueno, sí lo oigo. Vale, perdón. No lo oía bien. Espero que no se acople el sonido. Porque lo estoy oyendo por otro lado y a lo mejor lo podría pillar el micrófono. Pero bueno. ¿Se me oye? Eh, sí. Vale. No, pero es que no sabía si por el Discord. Como tengo que utilizar el mismo micrófono para el Discord y para la grabación. Digo, puede haber algún problema. Espero que no retoque ninguna cosa de los sonidos. Y espero que se os esté yendo en la grabación. Porque si no voy a estar hablando más solo que de costumbre. De una forma más rara que de costumbre. Eh... Si... Debería irse por el live stream, vamos. Si irse por el live stream, en la grabación estará también. Eh... ¿Qué más? ¿Qué más? Ah, sí. Para cambiar el nombre de la ID. Es... Se escucha algo bajillo, pero se oye. ¿Qué volúmenos he puesto? Uh, estáis un poco bajados definitivamente. Es potenciado ligeramente. A ver si se oye mejor. Pero esto va a ser un poco prueba y error. Me temo. ¡Ea! No queremos calidad. Solamente queremos que haya ruido de fondo. Es a lo que hemos venido. Eh, pijo, la misión ha empezado ya. Que... ¿Quién estamos? ¿Quién estamos en el Discord? Estamos Jairo y está error 404. Error eras Alice, ¿no? 17. Y... ¿Jairo? ¿Cuál personaje eras tú? ¿Eras Izu? Sí. Ah, vale. 39. ¿Puedo continuar con esta clase? No, sí. Podemos meternos con estas clases con las que estamos, pero ayudar a hacerla en normal un par de veces. Hasta que suba, que lo subirá enseguida al 20 y hacerlo en difícil a partir de entonces. Pues hala, el resto de gente, organizaros como pudáis. Voy a invitar a estos dos a la party, que no me deja invitar. ¿Por qué no me deja invitar? Porque no podemos invitar porque no estamos en ningún bloque, claro. No podemos... No estamos en ningún bloque. Hay que irse a algún bloque. A ver en cuáles hay sitio. Cuando salimos aquí, tenemos que... Nos va a re-asignar algún bloque. Así que vamos al mismo bloque para... Para... Para organizarnos. El Discord lo tenéis en el... En la descripción de Twitch. Los que estéis en Twitch ahora mismo. Hay un enlace ahí. ¿Tiene un lugar para uno más o...? ¿Hola? Ah, me han devuelto al B90. Y creo que... Creo que hay hueco. Sí, en el B90 hay bastante hueco. No sé si va a ser demasiado hueco. ¿Qué nivel tienes? 50. 50. Si tienes otra clase secundaria que quieras subir. Puedes cambiarte de clases a lo mejor. Si no... Apenas vas a ganar experiencia para que merezca la pena. Aceptable. Hola. 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 Ah, ¿quién estamos ahora de nuevo? Ah... Ahora. Ya está, perdón. No. No lo podía ver. ¿Estáis en el 50? No os veo a nadie. ¿En el 90 o en el 50? 50. Ah, otra cosa. Desde aquí... 90. 90. 90, perdón. Aquí está. Aquí en... En alianza... En los comandos de alianza debería ver dónde estáis cada uno. Uno está en el 60... Ah, Cris está en el... No, no sabía que era uno de los que habíamos invitado. Vale. Eh... Jairo estás en el 90. Puedo invitarte a la parte desde aquí. Va a ser más fácil que buscaros físicamente a los personajes. Vale. De porais... ¿Y quién era el...? Tenemos a... Alice y a Okami. Eh... Akashii y a Okami. Podemos hacer dos grupos. O sea, Kami. De todas formas, vamos a entrar... En normal en este momento. Así que... Quien no le interese... Que se meta por su cuenta su dificultad. Luego ya nos rejuntaremos o haremos alguna cosa. Tengo otros personajes de más nivel, así que puedo hacer contenido de distintos niveles. Eh... Creo que... Creo que error... 404 era el... O error. 404 es como lo tiene en inglés. Okami. Tienes nivel 52. Si quieres vete a hacerlo súper difícil o vete... Okami, vete de clase e intentamos unernos como multiclase. Me estoy oyendo con eco en alguien. Ah, una cosa. Como vamos a estar por el Discord... Mutear el micrófono. Que no sé por qué siempre está auto desmuteado en el propio juego. No vaya a ser que también haya un eco. Pero definitivamente estoy oyendo un eco. Ahora ya no. Yo soy... Yo soy Chris, por si acaso. ¿Qué? Soy Chris, por si acaso. Y... Ah. Bueno, vamos a hacer la misión. Luego el resto... Si me buscáis... Si buscáis en... Miembros de la Alianza... Cuando hacéis una misión, le podéis dar... A... Unirse a una party en el bloque actual. Y ahí podéis uniros como... Como... Party separada. Como... Como grupo separado. Para participar a la vez, aunque no estemos técnicamente en el mismo grupo. Porque el límite del grupo... Es 4. Y me temo que, pues, más de 4 estamos. Vamos a hacerlo. No lo había hecho nunca en normal con este personaje. Al final me ha quedado como Summoner. Luego cambiaré de clases. Podría estar... Podría estar subiendo al Force yo ahora mismo. Pero tendría que equiparme las armas y eso. Aquí también hay raids. Sí, son misiones que pueden participar grupos... De... Hasta 12 personas. A veces son misiones... Como esta. Que realmente no son... Gran cosa. Y a veces son jefes. Tenía que comprar algo de aquí. Algún Munatomizer por si acaso. Pero poco más. Tengo resta. Ya vi... Cómo era la... La técnica de movilidad de... Luego voy a tener que hacer mantenimiento. Probablemente voy a tener que comprar muchas técnicas... Que necesito con mi clase. Creo que era Ilzonde. La técnica que no recordaba el nombre el otro día. Estamos nada más que 4. Sí. Ah... Tal vez tendría que haberle dado a buscar en múltiples bloques. Tal vez no. Seguro que tendría que haberle dado a buscar en múltiples bloques. Aunque es en normal. Aquí a lo mejor sí que... Si os vais al 90 y le dais a normal, os unís a nosotros. Aunque tengáis más nivel. O lo que sea. Vamos a hacerlo. ¿Por qué no? Solamente está en normal. Tampoco es que vaya a ser... Ay dios. ¿Qué ataques tengo puestos? Me cambié... Me cambié el orden de los ataques. Vale, ya recuerdo. Esta música... Me he dado cuenta que... Bueno, me he dado cuenta. Es la del... No es la música normal del bosque. Ah, mira, el perrete. Es la de... Joder... Ahora me tengo acostumbrado a que he cambiado el orden de los ataques. Esta música es del fan de Star Online 1 y 2. Es la de la jungla. Que no el bosque. Ya que está lloviendo, la verdad es que se parece un poco. Sin... Nada. Estos discos no me hacen falta. Había un montón de gente. De todas formas... Me han enviado nuevos correos. Ah, Tini para unirse a la alianza. Ahora enseguida. El caso es que... Cuando me envía la gente... Peticiones de unirse a la alianza... A través de lo del correo. A través de lo de la aplicación de... Si buscas el nombre de la alianza y ya está. Todavía no sé cómo responder a eso. Y es una cosa que definitivamente debería saber cómo se hace. Pero normalmente... No uno a las alianzas. No las creo. Así que... Esto es nuevo. Para mí. Ven aquí, ni aún. De todas formas, ahora después te digo. Voy a cambiar de clase para mostrar... Otras clases. A lo mejor desde el propio correo donde puedo contestar. Uff. Vamos, melón. Ah, una cosa. Cuando estamos haciendo esta misión... Aseguraos que habéis cogido las misiones de Siela. Que está enfrente de la... De la... Tarta de boda gigante y todo eso. Que en esta misión cumplimos... O sea, que en esta... En esta misión cumplimos todos sus objetivos. Vamos, los requisitos que te pide. Ya decía yo que no atacaba de la forma que... Que tengo otra mascota sacada, joder. Digo, no me está haciendo los ataques que le estoy diciendo. ¿La mascota? No veo que lance rayos láser. Es que me he quitado el dragón. Ya decía yo. Hay un anime sobre este juego. ¿Es bueno? Pregunta en el chat. Mmm... Hay dos animes. Uno de ellos... No lo sé. Porque no lo he visto. Y del otro... No, no es bueno. El de... No, el... Lo que es... ¿Founder Star Online 2 de animatio? No, algo así creo que se llama. Ok, no le peguéis a este tío. Dejar que os pegue él a vosotros. La misión es dejar que os pegue. Y si os suelta un arma que es un bast... Que es una vara de mago. Cogerla que... Es una mecánica que aún no he explicado. Pero es muy buena. Hay que ponerse delante suyo y dejar que os pegue. Mister Umbra le han llamado. Bueno, decente. Ahora cuidado. Cuando desaparezca va a dejar una caja de objetos. Y hay que cogerla. ¡Ah! Por cierto. Se me olvidó decirlo. Hoy es día 2 del mes. Hoy es el día del PSO2. Por el 2. Entonces los Rappi son distintos. Y dan distintas cosas. Y a veces pueden dar una mascota para los Summoner. Que es un Rappi. Y está muy cheto. Pero me parece que solamente en Super Hard. O a lo mejor incluso en más dificultad. O a lo mejor ni siquiera está esa mascota todavía en el juego. No lo sé. Pero el Rappi es el Rappi. Y es una buena mascota. Oye, ¿quién es...? Normal y Alice no está en la misión. ¿Quién es Alice entonces? Alice era error, ¿no? Sí. ¿Por qué no ha llegado antes? O sea, ¿está en el Discord? ¿Error? Eh, hay un jefe por ahí abajo. El anime del... El anime básicamente hay un anime que es del episodio 4 del juego y es... Todo lo que tenga que ver con el episodio 4 es basura. No se habla del episodio 4. El episodio 4 no existe. De hecho, en este juego todavía no existe el episodio 4. Aunque pronto lo hará. Imagino que no tardarán en meterlo. Pero el episodio 4 es lo peor. Lo absoluto peor. El episodio 4 básicamente decidieron seguir la historia por otro lado y no era una buena dirección para la historia. ¿Cómo ingreso? ¿Tienes que ir...? Error, ¿no jugaste en el japonés? Aunque sea un poco. Una vez que ya estamos en la misión tienes que entrar por la puerta esa grande. Tiene que haber como flechas en el lobby indicando a dónde ir. ¿No llegaste a jugar tú en el japonés? Pensaba que sí. Si hacéis referencias al WoW no tengo ni idea porque no lo he jugado. Pero están diciendo que el episodio 4 es como no sé qué en el WoW... Sí. Tal vez. No lo sé. Es que no he jugado al WoW. Pero la historia se va por un lado completamente distinto que no tiene nada que ver con nada. Y fue por causa del anime. Porque sacaron primero el anime y es como tranquilos que el anime no va a influenciar a la historia. Y una polla. No se habla del episodio 4. Luego lo intentaron corregir en el episodio 5 y 6. Y bueno, en el 6 sí. En el 5 también es un poco raro pero no tanto. ¿Qué tan popular es la historia actual del PSO2? ¿Qué? ¿Qué tan popular es la historia del PSO2 en la comunidad? Que yo siempre lo salto todo. Que si... La historia la voy a hacer eventualmente. A lo mejor mañana si yo... A lo mejor mañana puedo hacer un poco de historia. Ahora mismo de hecho hay una campaña de jugar ciertas misiones de la historia. Y te dan recompensas. Dos de ellas es SG. Así que mostraré algo de la historia. La historia no es que sea apasionante ni nada por el estilo. Pero... Por lo menos es... Pues eso. Cosas de matar bichos en el espacio. El episodio 4 no va de eso. Cuando lleguemos a eso ya lo veremos pero... Tranquilos que va a traer cola. El episodio 4. La historia se me olvida hacerla siempre. La historia la hago... Y luego... A mí no se me olvida hacerla. La historia la hago pero luego se me olvida la historia. O sea... Recuerdo varios detalles pero luego vuelvo a hacer jugar la historia. Porque hay que repetir alguna misión y digo... Esto pasaba de verdad. No me acordaba ya. Tampoco por eso digo que no... Que no es que fuera... Que no es que sea gran cosa. Y además se han cambiado un poco con función a la historia. Al principio del juego la historia... Tenías que irla descubriendo digamos... Mientras hacías las misiones libres. Había eventos que podían salir de forma un poco aleatoria. Y según cumplieras ciertos objetivos entonces pasabas al siguiente... Punto de la historia. Ahora eso lo han quitado y es una historia más normal. Lo que pasa es que... Como te pierdes la transición de ir a ver una parte del sitio al otro... Pierdo un poco el contexto. Oye, nunca me he llegado a equipar el ataque de mi mag. ¿Qué estoy haciendo? Aquí tengo un hueco precioso. Y tengo un ataque del mag. Subimos al mag a nivel 50 o algo así. O nivel 25 y conseguí el primer ataque del mag. Aunque va a ser el único ataque que voy a tener. Y como es una clase de mago técnicamente... O sea, mi mag es de mago, es de magia. La técnica... De la invocación no ataca al enemigo. Me regenera el PP a un ritmo súper acelerado. Lo cual está bastante cheto para todas las clases de mago. E incluso también para esta clase. De hecho... Aunque no se... ¿Veis lo rápido que se ha recargado? El PP ahí abajo. De hecho mucha gente que no es mago se pone esta invocación. Porque luego la puedes cambiar. Porque tener PP durante un tiempo súper infinito... Es bastante bueno para cualquier clase. No sé. Pero bueno, es malgastada la invocación. No la tenía equipada. O sea que de todas formas la estaba malgastando siempre. Esta misión por cierto es conseguir puntos hasta que... Se acabe el tiempo. O conseguir los puntos hasta que se acabe el tiempo. De por ahí... La mascota tuya? El que es un lucario en rojo? ¿Cómo se llamaba? Que no sé si tengo el huevo. Ah, mierda. No está en el chat de voz. Pero si me estás oyendo escribilo por el chat. Cuando lo veas. Sincro. Vale, vale. No me acordaba. Ya digo de mascota regular. Vamos a salir. Vamos a repetir. Los puntos están conseguidos. A ver si conseguimos subir a nivel 20 a todos y hacemos en difícil. Que puede que sea un poco más interesante. Lo que voy a hacer es buscar en multi bloque para que haya más gente. Múltiples bloques. Vámonos. Sí. Os he sacado de la partida además. Hay que darse prisa. Siempre hay que repetir las misiones rápido. Salvo que haya algún jefe o algo así a medio. Pero más rapidez de repetición es más experiencia. Ah, y eso. Acordados de haber cogido las misiones de SIE en el lobby. Yo ya las tengo cogidas. O sea, yo ya las hice. Así que no me da igual. Pero los demás. Hacerlo. Por favor. Tini, ahora después te añado la alianza. En cuando termine la misión de emergencia. Me temo. Siempre que no dure dos horas como el otro día. Y al otro que me ha enviado el mensaje. De hecho a lo mejor, ¿qué hora es? Son y 20. Cuando terminemos esta misión ya será ni media, que es la hora en la que termina supuestamente la misión de emergencia. Si veo que no termina me saldré, cambio de clase o lo que sea. Y invito a la gente que falte por invitar. Bueno, a todos no. Pero invitaré a los que intentaré descubrir cómo se hacía lo de las invitaciones, que no lo he visto. Cuando la gente me pide a mí unirse en lugar de yo decirles que se unan. Tendré que buscarlo. Eh, rapi. Uh, dos rapis. Los rapis además dan... En cuanto las vea, estas badges... ¿Dónde están? Ah, estas badges. Que cuando tienes 400 consigues una arma de tres estrellas bastante, bastante buena. Y dan a veces una decoración que es una tontería, pero ya la tengo usada. Fuera. Ey, joder, jefe abajo. Estoy empanado. Necesito... No comprendo ser tan lento. Necesito comprar mi técnica de movilidad. Casi todas... Bueno, no. Todas las clases tienen alguna técnica que sirve para tener más movilidad. Y ahora mismo no la tengo. Y es como... Voy demasiado lento. Pero tengo mucho mantenimiento que hacer con las clases. Tengo objetos que he cogido con otras clases. Y digo, a ver si puedo usar esta armadura con este personaje. Y por eso tengo el inventario tan lleno. Ahora lo vaciaré. Bueno, lo haré fuera de cámara. Tampoco es necesario estar viendo cómo se vacía el inventario de tontunas. O tal vez sí. Yo tengo el inventario lleno de armaduras de mierda. No, eso es un error muy común. Básicamente, he estado comprobando hoy cuáles son las armaduras que hay, cuáles son las buenas y no. Falta una de las que usualmente para este nivel... Bueno, para este nivel. Para el contenido que hay ahora pueden ser razonablemente decentes. Pero ya irán metiendo más, supongo. Pero había una de más bajo nivel que no he visto en la lista de armaduras. Pero es que 200 objetos de inventario común parece mucho, pero no es nada. 200 de inventario se llena enseguida. Así que tampoco puedes estar guardando toda la mierda. Tienes 300 de personaje, que por eso es bueno crearse tres personajes. Básicamente consigues 900 de inventario entre los tres. El único problema es que si quieres pasar un objeto de un personaje a otro tienes que utilizar el inventario... El almacén, quiero decir, el almacén con... base. El almacén básico para pasar un objeto entre los dos personajes. No puede suceder desde todo el mundo a todos los inventarios. ¿Las armaduras de 40 badges de la soft merecen la pena? Sí. Uh, otro Umbra, otro Umbra. Hay tres armaduras buenas ahora mismo a las que ir. Brisa, que son las que hay en la tienda arriba que luego mostraré. Cuando nos pega, por cierto, el Umbra nos da 100% más de rare drop rate. De cantidad de objetos raros que nos sueltan. Pero ahora mismo tampoco es nada en esta dificultad, pero bueno. Que sepamos que es una cosa que existe. En el futuro 100% más de drop rate se agradece. ¿Ese punto rosa en el mapa que estoy viendo un rato era un jefe? Que nos hemos... Ah, no. Era defender a un punitero piloto. Estúpidos pilotos. Nadie conduce bien aquí. Tend a ratme a lo mejor debería ser la prioridad. Por cierto, cuando un mago utiliza la técnica Esta del mag, del fotonar De recuperar el PP, a la gente que esté cerca También le recupera el PP más rápido Es una buena cosa que tener Ahora, quiero ver Que... ¡Eh! ¡Sincro! Mira que bien En la versión japonesa de Phantasy Online 2 Hay un par de opciones extra Para tener un poco más de inventario Había... Primero, si pones una contraseña De esas de dos pasos Una confirmación de dos pasos típica Para entrar en la cuenta Te daban, no sé si eran 50 más de inventario Otro inventario extra Y si... Y hay una versión del móvil De Phantasy Online 2 Que en realidad es otro juego distinto Que es de estos de... O sea, los controles son diferentes Los jefres son diferentes Todo es diferente Pero utiliza cosas de Phantasy Online 2 Y es el Phantasy Online 2 ES Que es un poco gacha de estos Pero... Simplemente con tener una cuenta creada Te dan... ¿Cuánto espacio de inventario más era? Otros 100 Otros 50 de inventario más Que son inventarios... Que son almacenes comunes Además entre todos los personajes Así que... Con eso puedes salvar también la papeleta Y no tener que pagar dinero por inventario Oye, ¿por qué estás tan jodido? No me da cuenta, mascota Tengo que subirlas de nivel Ahora mismo están al nivel 1 Así que ya veremos Cómo van haciendo esas cosas Pero... Sería bueno que las hicieran Porque... Y ya digo No sé yo si me fío De cómo lo van a hacer Viendo que... Cuesta más conseguir el... El SG Y hay inventarios extra Que se pueden comprar Aunque temporales Con SG Y viendo que cuesta más Conseguir SG No sé yo Si no estarán queriendo A lo mejor Hacer el juego un poco más de pago Que su versión japonesa Ya veremos cómo va avanzando La situación Pero... Pensando que... Tenemos nivel 18 ya Tírate Si no te has tirado Objetos que te suban La experiencia Error Tendrás objetos En tu inventario Seguramente Por recompensas De haber hecho cosas Rollo Tribust Que esto es experiencia Más el porcentaje que sea Objetos raros Y meseta Y luego tendrás objetos De meseta Porque tengo 16 De meseta Santo Dios ¿De qué me ha dado esto? Y objetos De más experiencia Tírate eso Para que los enemigos Que matemos Tengan más experiencia Vamos a hacerlo una vez más Porque sí que va a dar tiempo A hacerlo una vez más Ya vamos a empezar tarde He calculado mal el tiempo Y a ver si subimos al 20 Voy a volver a dar a múltiples bloques Si nos importa Pero esto es que Hay tutoriales Ahí en la base Que te explican Algunas de estas cosas Pero me tengo que ir acordando Las cosas de una por una Porque hay muchas cosas Que claro Lo hago de forma automática Y asumo Que es Que es de sabiduría popular Digamos Lo de Uh pues tírate los objetos Aunque creo que lo explique En algún momento Siempre que podáis Tirar los objetos Que den más experiencia Más meseta Y más Rare Drop El Rare Drop Me lo estoy guardando Porque en normal No lo voy a tirar Porque así vais a ir consiguiendo La experiencia Bastante más rápido Bastante más Y en la dificultad normal Prácticamente no vamos a jugar Siempre Fun Mío Ah por cierto Te dan el doble de fun Al revivir a un aliado El día del PSO2 Que es los días Dos Y 22 Para la gente que tenga premium De cada mes Y eso Durante estos días Dan más experiencia Más meseta Más todo Y además Aparecen los Rapis Estos extraños Que pueden darte Algunos objetos especiales Y pueden darte La mascota esta especial Para esta clase Ahora Que yo sepa solamente La máxima dificultad Así que hasta entonces Nada Que yo sepas A partir de Super Hard Que yo sepa Pero No estoy súper seguro Antes era más raro Conseguir a la mascota Del Rapi Y ahora En la versión japonesa La conseguías con Na Así que no sé Si eso Que mecánica Utilizarán en la versión Americana De todas formas Esta clase es un poco pasiva Ahora enseguida Voy a cambiar de clase Que lo de las mascotas La verdad Es que para mí Pierde el encanto Rapidito Y en cuanto ves Es una clase muy fácil De empezar con ella Pero De manejar bien Es jodía Porque tienes que Tienes un inventario Por cada mascota Básicamente Que tienes que optimizar Es una locura Y hay Bastantes tipos de mascotas De todas formas Solamente son útiles Unas cuantas de ellas Que ya veremos Eventualmente Seguro que lo explico Y no se me olvida Y Cuando digo eventualmente Quiero decir Definitivamente no hoy Porque ni siquiera yo sé Lo que estoy haciendo Ahora mismo Summon es una clase Que subía de nivel Y dije Ahí está Y ahí estuvo Y no la usé realmente Si tenéis Por cierto Ahora cuando Estemos un poco Ya más en la alianza Más relajados Alguna duda De alguna cosa Que queráis preguntar Específica Decirlo A ver Porque seguro Que ya digo Me he saltado Muchas cosas Y habrá gente Que tenga dudas De otras cosas Que no tenga yo Que no sepa O que no imagine Que a lo mejor Que es un problema siquiera ¿Tú que estás estrellando La nave como siempre? Ah no No ha estrellado la nave No me lo puedo creer Nos ha dejado Una caja Buena caja No me interesa Lo que contiene Pero bueno Estoy haciendo Hoy de nuevo Live stream Mañana de Fantasy Star Online 2 Porque es La novedad Digamos Ha salido hace poco Hay muchas dudas Quería hacerlo de la alianza Y todo lo demás Pero Luego serán solamente Los fines de semana Así que realmente Haré live stream Yo jugaré por mi cuenta Cuando tenga un hueco Siempre Así que seguramente Estaré mucho Por la alianza Ahora explicaré Cómo Hacer una petición Para unirse a la alianza Por si esto lo veis En diferio En youtube Pero Ha salido la misión De emergencia Fastigándome un poco El plan Entonces Cuando os dé acceso A la alianza Si queréis preguntar Cosas por ahí Ya está No me sale No me sale para entrar En la alianza Es que Ahora explico Cómo entrar Power No estabas tú ya Ahora Ahora te explico Cómo Debería aparecer En el buscador De alianzas Pero alguien dijo Que no le aparecía Estás en el Siv2 ¿Verdad? Se tiene que Buscar aparte Si lo buscas Así directamente No sale Porque no estás Aceptando miembros Pero si lo puse Anoche Ya aceptar miembros Para que hoy Estuviera ya preparado No sé Pero Creo que cuando dijeron Lo de que no les dejaba entrar Ya estaba Aceptando miembros Y aún así Creo que no les salía No lo sé Ahora me han enviado Alguna Algún correo Ah Esto Luego tengo que mostrar Porque Lo del primer día Lo que puso Lo de La referencia Lo de las referencias De poner la referencia Y te dan objetos Ya sé que objetos te dan Me han estado dando varios De la gente que se ha ido uniendo Pero No es un objeto muy útil El que te dan Por unirte Y por hacer referencia A alguien Te dan unas badges Azules Que No tienen Grandísima utilidad Puedes conseguir Gracias Rare Drop Rates De 50 Y de Y de experiencia Pero poco más Poco más útil Realmente Pero mira Está bien que lo vea ahí Para acordarme Le tengo que cambiar La voz a el personaje Este No me acordaba No me gusta Al final Como quedó Yo buscando Por nombre Si que me salía Es que Hay un terminal Que ahora tengo que explicar Pero como Estoy metido en el grupo No sé si aparecerá El grupo Pero hay un terminal Donde puedes buscar El nombre del grupo Y debería aparecerte Hay una opción Para pedir Entrada al grupo O a la alianza O como se llame Vamos Al clan Ya sabéis A lo que me refiero Esta misión De todas formas O sea En lo que misiones Se refiere Es de las peores La misión esta De emergencia De Uh Que va a llover Y aparecen Distintos enemigos En el bosque Es básicamente Una exploración Normal Pero Con distintos enemigos Lo cual es un poco Rollete Ni siquiera tiene un Geve final Ni nada Luego hay mejores Misiones Eventualmente Eventualmente Ahora ya hay algunas Pero pocas Las de las torres Las de defensa De torres No son de las mejores Que digamos Del otro día Siempre es lo mismo Sí Seguramente Lo que me acaba De entrar Sea La petición No Creo que no Ahora lo miro No 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 Ojo, que poco duran, normal los jefes. No he visto el aviso de que la misión haya terminado, sabéis, o sea, cuando ha llegado la y media. Creo que es una misión de una hora. ¿Cómo? Sí, ahora voy a mirar. Pero no me estaba fijando, pero usualmente me doy cuenta. He subido nivel. Me quedaba poquito, de todas formas. Cuando empezamos. Con experiencia dan, pero vamos. Que usualmente no merece la pena, como ya digo, meteros en dificultades menores, salvo que estéis con alguien. Nivel 20, hemos llegado por suerte, eso está bien. Ahora ya se pueden hacer las cosas en difícil. Vale. Ha acabado ya la misión, ya no se puede repetir. Bien. O sea, es buena experiencia y todo eso, pero la verdad es que estamos haciendo otras cosas que me interesarían. Dejarme comprobar que de verdad no podemos hacer la misión de nuevo, pero... De todas formas, tenemos otras cosas que hacer. Vale, el lobby ya está normal, definitivamente. Y ya no se puede hacer la misión. Perfecto. Bueno, 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 bueno. Podemos volver a donde estábamos. Una cosa, que ya que ha aparecido antes, lo mostraré. Cuando invitas a gente, o recibes invitación de gente de lo de pasar el código de referencia al principio del juego, a ti y a la persona que te ha invitado, recibe esto. Según sube de nivel la gente, me avisa cuando ha subido a nivel, creo que es hasta nivel 50 o algo así. Es hasta donde hay recompensas. Te van dando 1, 2, 3, 4, 5... Arcs, Bads, Blue. Y aquí las puedes recoger. Ahora mismo tengo 6 porque me han dado 2 mensajes de 2 personas que habrán llegado a ciertos niveles. El caso es que... Tengo ahora mismo con la tontería. Tengo que hacer organizar el inventario. ¿Cuántas tengo? 34. Eh... Medallitas de esas azules. Y en esta... tienda. En la tienda de intercambios. Que está aquí arriba. Puedes cambiar las... badges. Azules. Las rosas no sé cómo se consiguen, pero habrá alguna forma. Las azules. Y puedes conseguir un par de camuflajes de arma. Esta que es para las lanzas. Que es una bandera. Eso es todo. Esto que es para las talis. Que es un maletín. Tampoco tiene gran cosa. Cuestan 5, así que es carillo en todo lo que cabe. O... Algunos accesorios. Pues que sí, sombreros. Pero son muy básicos. Y que yo sepa, estos accesorios se pueden vender en las tiendas y la gente los venderá por ahí. En sus tiendas normales. Así que no os molestéis. Alguna... Lo de rollo esto Chun-Li para el pelo, ¿sabes? Pero pocas cosas a lo mejor muy interesantes. Pero si os gusta alguna... Hombre, hay bandanas. ¿A qué precio se venden las bandanas? ¿Las bandanas pensarías que a lo mejor es un objeto medianamente popular? ¿Se pueden vender? Porque si no se pudieran vender debería aparecer aquí un símbolo de prohibido. De prohibición. Luego buscaré a ver las bandanas. Me tengo que fijar. Gafas, tontunas... O... Un cactus para la habitación. Un butter para la habitación. De estos además robóticos. De los que supongo que te meterán un chorrazo por el culo. Es Japón. Es normal. O tribus, experiencia, meseta... O rare drop de 50. Que a lo mejor puede ser más interesante. Pero... No son realmente recompensas muy buenas. Es una cosa más simbólica que otra cosa. Ahora... ¿Eso cuesta algún dinero siquiera? Se pueden vender definitivamente. Eh... Doscientos mil de meseta una. Se venden en la tienda ahora mismo. Y doscientas diez mil de meseta. Eh... Puede a lo mejor... Dar algún dinero. Pero con... No puedes comprar muchas con las badges que te dan por subir de nivel. Al ser invitado, la verdad. Tampoco te creas que es... Una fuente de dinero. Doscientos mil de meseta no es dinero. Eso no es dinero. Eso no es dinero. Eso no es nada. Pero bueno... Eh... ¿Qué más? Necesito saber cómo coño invitar a la gente. Ah, sí. Si queréis enviarme... La petición de unirse a la alianza. Y que yo no sepa cómo contestarla por ahora. Es aquí. En el... ¿Veis? Ya me están enviando más cosas. Esto es alguien que ha subido de nivel. No sé quién ha llegado. No comprendo cuándo ponen... Cuando no han cambiado la ID. Claro, no sé quién es. No sé quién. Ha llegado a nivel 40. No sé quién es. Alguien que puso en mi habitación. Es Cepo. Es Cepo. Ah, acaba de subir... Acaba de subir a 40. Pues también ha sido... Vale. Eh... Básicamente en este sitio, en el rosa. Le dais a... La penúltima opción. La que... Buscar... Eh... Alianzas que están reclutando gentes. Le dais a... Podéis buscar por nombre. O podéis buscar por el... Por el nivel de alianza o por los miembros. Si buscáis por nombre y pasáis unas cuantas páginas... Bastantes... Por la S deberíamos estar nosotros. Deberíamos. Vamos. Vamos a ver... Ah, más... Más adelante todavía. Aquí estamos. Nivel 3. Seis miembros por el momento. Ahora invitaré a los que faltan. Y le dais aquí... Voy a decir que quiero unirme a esta alianza que... Le podéis dar a... Enviar... Eh... Enviar petición de unirse a la alianza, básicamente. Lo que pasa es que esa alianza lo tiene que... La tiene que, digamos... Validar. O bien... El creador de la alianza. O bien... El... Un administrador. Puedes poner varios líderes, digamos. Una vez que la creas. Que tienen permiso para reclutar gente. Y para aceptar las peticiones de unirse. Lo que pasa es que... No sé hacerlo. Debería estar aquí, a lo mejor, en... Comandos de la alianza. Ah... Tenemos que romper 1500 puntos. Debo hacer algo con ellos. ¿Hay alguna forma de enviarle un objeto a otro usuario? No sin premium. Y no todos los objetos se pueden compartir. Que esa es otra. Eso lo tendré que explicar más adelante. Creo que debería estar en alguna parte en la... Zona de la alianza. Un segundo, dejarme usar este huevo, anda. En los corones, ¿no está? No, que yo ya he visto. Eh... Sincro es el lucario, ¿verdad? No le cagó. Pa, 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 pa. Sí, ahí está. Es un lucario. Porque básicamente es un lucario. Eh... Voy a mirar en los correos. Pero no sé si de verdad es en los correos. Abrir. No puedo contestar. No puedo hacer nada. Aquí lo que me dice es que contacte con ellos a través del chat. Para... Para reclutarlos. O a través de... La búsqueda de arcs. Pero eso es muy ineficiente. No hay ninguna zona... Seguro donde... Se pueda... Hacer eso... Directamente. Ver la gente que se ha unido y ya está. Porque no lo entiendo. Búsqueda de arcs. Ah, aquí también se puede buscar la alianza. Aquí puedes buscar también el nombre de la alianza. Y aparecemos. Y entonces puedes enviarle... Un... Ah, desde búsqueda de alianza es más fácil porque puedes enviar un mensaje privado... Al... Al líder de la alianza. Un whisper. O sea, un chat privado. Y aquí es el chat privado. Y aquí es el chat privado. Debería poder a lo mejor... ¿Cómo puedo? ¿Por qué no puedo? Hacer clic en el usuario. Puedo ver los whisper y puedo... Coger a power y no puedo hacerle miembro de la alianza. Desde aquí. No lo comprendo. Tiene que haber algún método más fácil. Me niego a creer que no sea más fácil que eso. Voy a la... Voy a la... Joder, no es por aquí. Voy a la... Sala de la alianza de nuevo. Me va a sacar del grupo. Cuando vaya a la sala de la alianza porque estoy cambiando de bloque. Vamos a volver a la sala de la alianza y a ver si consigo resolver el misterio. De todas formas estoy en el lobby demasiado tarde. Me acabo de salir. Cuando lo acabo de ver. Te podría haber invitado por el lobby más fácil. La única forma que se me ocurre es decirle a la gente... Bueno, vamos al bloque tal y ya nos encontramos allí. Ya te invito porque no soy de otra forma. Pero tiene que haber otra forma. Eh... Ah, por cierto. Para la gente que tenga premium. Aquí hay un espacio adicional. De almacenaje. Hay almacenaje en la alianza. O sea, tienes tu almacén propio. Tu almacén de personaje. Y luego tienes un almacén de alianza. Que no me aparece aquí porque no tengo premium. También tienes un almacén premium cuando eres premium. Pero claro, el premium dura un cierto tiempo. Así que tampoco... A ver... Necesito organizarme mis cosas. Tú. Buscar candidatos. No, esto es buscar una lista literalmente de candidatos. De gente que está buscando alianza. Pero esto no es lo que quiero. Además... Voy a tener que buscar el nombre de las personas por su ID. Su ID con nombres extraños de P, N, no sé qué. Esto no puede ser así. Tiene que haber... Estos son misiones de la alianza que por semana puedes hacer misiones para que te den puntos para regar el árbol y conseguir nuevas funcionalidades aquí. Pero... Algo... Estoy liando. Tiene que... La tienda de la alianza. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Voy a tener que buscar esto a posta, de verdad. Y ayer encontré... Otras opciones que se podían hacer con el lobby de la alianza. Que ahora no encuentro siquiera. Aquí no es. Estos son mensajes y ya está. Esto es un... Como un chat... Como un foro, digamos, del... De la alianza donde cada uno puede poner mensajicos. Y poco más. Pero esto no lo entiendo yo. Ah, no. Aquí está lo de la expansión. Vale. Podemos... Puedo desbloquear para que pueda entrar quien quiera. Al lobby de la alianza. Y a lo mejor de esa forma les puedo invitar fácil. Es una forma fácil de saber dónde venir. ¿Qué más queremos? Ah, no tenemos el almacén de la... No tenemos el almacén todavía activado. De alianza. Tengo que comprarlo por 10.000 puntos. Ahora mismo tenemos utilizables 3.715. Puedo... Cambiar la base... A otro diseño. Y luego hay más diseños que se pueden comprar. Puedo, aunque cuesta 2.000 puntos. Puedo cambiar quién es el administrador y pasarlos... Ah, puedo cambiar quién es el NPC que hay aquí. Para hablar con él. Eh. Podemos cambiar las canciones, pero no tengo... No tengo nivel 4. ¿No puedo poner un monitor de símbolar? Vaya, por dios. Necesitamos subir al nivel 4 en la alianza. Hacen falta luego puntos. Ah... ¿Quién...? Faltaba por unirse, entonces. ¿Puedes poner a Dudu en el encargado del gremio? Creo que no. Creo que son otros NPCs. Val Yo falto enseguida. Negroson totias. Ah, no! Hay uno. Dos. Tres. Pero ninguno es un udo. Uno tiene bigotes. si yo te añadiría pero puedes ahora he abierto la sala de he abierto la sala de de la alianza para que pueda entrar gente externa a la alianza si vienes aquí cuál es tu nombre de personaje te puedo invitar porque la verdad no se me ocurre otra manera que no sea físicamente y tiene que haber físicamente te importa si entra la sala de voz sí pero luego estás en el juego o no estás en el juego no habías entrado ya o sea no habías creado personaje o sí nivel 10 sólo si entra a mirad que está tini por lo menos vale quieto parado pero me falta el ser lieste que estaba hablando por ahí la cosa es cómo se entra a la alianza si le das a en el dispositivo este del bc phone que se llama que es el rosa buscar alianza o sea búsqueda de arcs buscar alianza y buscas la alianza es fácil de buscar por lo menos puedes no aparece el botón aquí debería tener un botón de visitar la sala no entonces estará en buscar alianza que están reclutando gente por nombre buscar el nombre o buscas arcs y buscas force mizendry a lo mejor te sale unirse visitar la sala de la alianza pero bueno vamos a las eses aquí sí que debería haber un botón de tráfico me gustaría saberlo para esto estaba más adelante todavía si se puede hacer lo de buscar buscarte a ti y un segundo vamos a ver ssss aquí estamos voy a darle a esta otra sala visitar visitar la sala de la alianza y si no también están diciendo la opción de buscar arcs aunque no sé si me puedo buscar a mí mismo el player o la alianza vamos a comprobarlo porque me gustaría saberlo a mí también vamos a ver búsqueda de arcs por personaje voy a buscar por player que voy a ser force mizendry pero yo a mí mismo creo que no voy a poder encontrar voy a comprobar buscando a tinny no pero tinny solamente habrá que poner el nombre completo habrá que poner el nombre completo pues no por el nombre completo tampoco a lo mejor distingue mayúsculas y minúsculas si distingue aún así no me encuentro no me podré buscar a mí mismo imagino pero lo hemos conseguido o no lo hemos conseguido es over lord tinny la idea voy a ver no distingue mayúsculas y minúsculas vale no distingue mayúsculas y minúsculas pero entonces voy a tener que buscar pn no sé cuántos por suerte ser lee tiene que ser el nombre de su id los whispers tienen que ser nombre de id lobo dónde está lobo me ha enviado un whisper pero creo que no está aquí no tiene importancia lo ha enviado desde la alianza como tenemos como tengo su id y sus ids no son pn su muñetera calavera son nombres normales debería poder buscarlo aquí y ya está e invitarles siempre que no coincidan pero imagino que tienen que ser nombres nombres tienen que ser nombres únicos ala escoltar para la alianza espero que sea de verdad esa persona y voy a poner al lobo como ya digo tiene que buscar el nombre completo creo que sí lo cual es un pequeño fastidio pero bueno ahora no sé si no habrá forma de hacerlo desde el chat directamente voy a tener que buscar voy a tener que buscar algún tutorial más completo de cómo invitar a la peña porque pensaba que sería más lobo entrado y creo que ser lee puede que también sí aunque no sé si estás sí ha entrado ya vale ahora cuando estáis como miembros estáis como miembros temporales digamos esos lo puedo ver aquí en no lo puedo ver en mi propio menú de alianza que está simplemente en el... aquí aquí comandos de alianza estamos... estéis como provisionales estéis como miembros provisionales si aquí os hago click en alguno de vosotros puedo promoveros puedo promoveros a miembros pero no lo vamos a hacer tan fácil algo tendréis que hacer no, lo de miembros provisional simplemente para la gente nueva así que venga un poco de la nada así que... los dejaré como miembros provisional tenéis menos cosas que hacer pero... tampoco podéis hacer realmente nada así que... todos miembros promociones para todos joder pero luego puedo poner a gente como... pero ten cuidado de no darle sin querer al botón de echar que está justo debajo pero luego se puede poner a semilíderes digamos que puedan reclutar a otra gente por si queremos gente de fuera pero yo creo que vamos a tener una cosa cerrada para la gente de... para la gente simplemente de los live streams y ya está no creo que busquemos a gente extraña por ahora y ahora a ver si conseguimos algún puntito para poder poner ampliar la... el árbol y poder ampliar el sitio este a nivel 4 que nos dejan poner en las paredes aquí en estos recuadros que hay simbolards que por cierto tengo... tengo... cosas... tengo cosas de... de Japón ay mierda lo que estoy puesto en el whisper un segundo tengo simbolards que se pueden importar de la versión japonesa del historial y de... y de lo que tenía por ahí yo que sé no, este era... este es importante para cuando crees una party para que la gente se une a la puta party este es importante también aunque tengo otros... aunque creo que... osea... puedo ver la lista de importados tenía otros... tengo un montón... que podría... eventualmente ponerme... he puesto unos pocos pero vamos... tengo todo lo historial que tenía en la versión japonesa de lo que quiera ser que viera por ahí... entonces hay muchas movidas... luego me pondré a explorar lo más a ver... que hay por ahí importante luego con otros personajes tengo dos distintos y desde aquí puedo guardármelos a... si hay alguno a este ya no me hace falta pero bueno... que eso... que... que... Kyosun, estabas unido? no... puede que me enviara una petición de unirse antes... definitivamente no... un segundo... me parece que no está unido... ahora va a haber que hacer un poco de mantenimiento... de la alianza... pero luego haremos alguna cosa... pero claro no podemos hacer una... hombre... técnicamente podemos organizar una multiparty de 12 personas... como mucho... para ir a un... a un lobby... osea para ir a un lobby... para ir a una esta de... de... de misión... al bosque... o a las cuevas... o alguna historia similar... la verdad es que tendremos que ir viendo a ver... con quien estemos realmente que queremos hacer... lo que sí que voy a tener que hacer es cambiar de clase... así que voy a volver a empezar desde nivel 6 o por ahí... o no recuerdo el nivel que tenía... vale... vamos a ver el método de verdad para invitar a la gente que definitivamente sé cómo era... tengo que buscar... y esto me parece un poco feo... pero... el nombre del personaje... osea de la persona... no escribirlo mal... y como sean pn no sé cuántos... pues supongo que me olvido... e intentaré quedar con ellos físicamente porque no pienso escribir pn... y un millón de números para buscar a la peña... ¿no? ala... reclutado... soy nivel de 22... algún problema para la alianza... sí... tendrás que pedírmelo por favor... pero no... estamos de gente de todos los niveles... ¿qué nombre tienes? en el... este para... aquí se puede poner un npc me parece... y aquí creo que el npc que ponías... hacía definitivamente algo... definitivamente algo hacía... pero no me acuerdo el que era... se podía poner un npc que creo que de verdad se podían comprar... boost o algo así... creo que es simplemente la tienda de la alianza o algo así... luego... cuando tengamos suficiente nivel... creo que hace falta el nivel 4 de la alianza... yo por mi cuenta antes del live stream este... he podido subirla a nivel 3... para subir el nivel de la alianza puedes... o bien... esta tía de aquí... tiene misiones... que si cumples te dan puntos de la alianza... ahora... tienes un límite de puntos... creo que es 2000 puntos por miembro hoy por semana... o algo similar... 3000... el personaje se llama... el Kun Agüero... ya... pero el nombre de la... la id... puedes... si quieres... la invitación a la alianza... lo más fácil es que quedemos en algún sitio físico... o que busques en el... en la tienda esta rosa... vamos... en el... uno de los múltiples terminales estos... tendrás que buscar por arcs... tendrás que buscar alianza... y entonces... te pondrá... enviar un whisper al líder de la alianza... así puedo ver tu nombre... ah... digo... Chris... estás metido en la alianza... si coño... si has hablado por el chat de la alianza... tengo algún otro símbolo... importante... no... no tengo el... joder... estoy por el whisper macho... siempre estoy por el whisper sin querer... teniendo el fondo... puedo ir también... podéis intentar... venir físicamente a la alianza... o podéis enviarme un whisper... qué tal puedo entrar... por favor... mierda... tenemos el problema de los números... del que estaba hablando... hace un momento... pn-0-0... ahhh... voy a buscar por personaje... a ver si cuela... porque dijo el nombre... dijo el nombre del personaje... pero claro... puede haber muchos personajes con el mismo nombre... pero pone que un agüero... pero no es agüero... es aguero... ah... definitivamente existe... pn-c-4... 0-0-8-4-1-1-9-5-2... es definitivamente este... vale... pues... alianza... reclutar para la alianza... es un modo de hacerlo... pero... ya digo... puede haber personas con el mismo nombre... ¿cómo podía cambiar la idea? eso... lo expliqué honestamente... lo expliqué en otra parte... en otro momento... que ni siquiera yo me acuerdo... así que va a ser complicado de decir... dónde... pero... cuando le das a entrar al personaje... había una opción... en lugar de elegir... no... era antes de elegir el personaje... me parece que había una opción para cambiar la idea... está en los menús iniciales... en el Discord está explicado... pero está en los menús iniciales... de antes de elegir el personaje... de antes de entrar... pero... lo que pasa es que los directos... es que eso es muy largo... entonces... no puedo decir... ah... vete todos los directos... porque son... 10 horas... entonces... en el Discord está explicado... y si no... pues... búscalo en Google... cómo cambiar la ID... en el PSO2... se puede entrar... Power... no te he invitado... no he invitado a Power... es que nos causa lag... no te he llegado a invitar... pensaba que te había invitado... eeeeh... no hace falta... eeeeh... vamos a ver... definitivamente sé cómo hacerlo... no voy de a oídas... a mí tampoco me habéis invitado... que si te he invitado... te acabo de invitar hace un segundo... ¿has recibido la invitación? voy a mirar... Tener que escribir el nombre completo... es un porculo... creo que lo he escrito bien... puede que sí... invitar... sí... ahora voy a mirar otra vez... al Kyo... pollas... alianza... reclutar... sí... dice que ya está en progreso... has tenido que recibir una invitación... pero no la has tenido que confirmar todavía... muy probablemente... Kyo está aquí... te he invitado ya... pero no has debido aceptar la invitación... si le doy a reclutar... me dice que ya está en progreso... alian... o sea... reclutamiento ya en progreso... no te deja... tienes que... en algún menú tiene que estar... a rebúscalo... tienes que haber recibido un correo... o haber recibido una alerta... seguramente esté en la pantalla de aquí arriba... cuando le des a pausa... aparecerá por aquí arriba... en la parte de arriba del... en la parte de arriba del este... del... de la pantalla... de todas formas... habrá que ir haciendo algo... ¿no? o sea... esto de la alianza está muy bien... pero no estamos haciendo nada... ya sé lo que hacer... bailar... ala... ya hemos hecho la tarde... eeeeh... no me deja invitarte otra vez... porque ya estás invitado... Kyo... así que eso... igual que te digo mientras estás entrando a la sala... eeeeh... vamos a ver... ¿dónde pueden estar las notificaciones? ¿información de eventos? no... sí... puede que en community... en... en comandos de alianza... puede que ponga algo... de... la invitación que te he enviado... si está en algún sitio... debería ser ahí... ¿estáis sincronizados? no... mal... si le dais... elegís a un personaje... le dais a imitar... eee... imita lo que está haciendo... a la vez... como... Alice... que es... ah no... sí... el lobo está... el lobo está sincronizado... de por ahí no está sincronizado... no hay que hacerlo a mano... si eliges a la persona... o le das a personas... que están cerca... podéis darle a reaccionar... que es... imitar... ah... ahora podría entrar Kyo... Kyo... perfecto... falta alguien más... a este le llegué a invitar... ¿verdad? definitivamente... ahora podemos hablar por la alianza de cosas importantes... fue arrogear y apareció... pues qué raro... vale... bueno... bien... mientras funcione... eee... sí... puede que sea un bug... es probable... es muy probable... vamos a... y de hecho... me gustaría... un momento... he cometido un error... ya... ya decía yo que me faltaba algo... me faltaba... en las importaciones... está en alguna parte... me falta un simbolar... que con los otros dos personajes... sí que he importado... pero con este no... vaya... qué desgracia... es un simbolar importante... y luego pondré... en múltiples sitios... a través de la... lobby de la alianza... pero ya lo pondré... de hecho... lo tengo puesto en mi selección ID... si yo miro... mi información de mi ID... donde quiera que esté... ah no... me he puesto otra al final... me he puesto la de Dudu... pero tengo otro simbolar... en otros personajes... son independientes de personaje... luego lo pondré... pues... qué hacemos... qué nivel tenemos... y... todo lo demás... qué personajes... yo seguramente... voy a cambiar a Force... necesito gente de nivel bajo... que quiera hacer cosas... de nivel bajo... Nivel 60 trabajando... pero solo en un personaje... yo tengo un 56... y un 40 y... no... creo que es 54... solo me temo... y un 46... y este... eh... ¿y qué subclase tienes? ah... ese rifle lo tengo... con el Ranger... creo... deja que te juzgue tu inventario... a ver... Tini... ¿cómo estás? ah... ¿te has cambiado a nivel 40? ah... no... 60... estoy ciego... ¿qué tienes? un Landa... Tienes un Vibras... el Subweapon... que todavía sigue siendo válido... porque la verdad es que sigue siendo válido... un Desert... vale... eh... los brazos y eso... ¿qué nivel tiene tu Mag? ay... hablando de todo un poco... otra ventaja de tener tres personajes... es que puedes subir al Mag... al nivel 100... bastante rápido... porque te regalan... objetos... por llegar a nivel 30 con cada personaje... objetos de darle de comer al Mag... 119... pues yo ahora mismo tengo el Mag... en este personaje... quiero decir... al nivel 60... claro... perfecto... al nivel 69... pero... en realidad es mentira... ahora he fastidiado toda la conga... lo sé... pero tengo que ir a coger una cosa... porque ya que estaba... cuando creas tres personajes... y esto es una cosa que también me sirve para liberar espacio... cuando llegas a nivel 30 con un personaje... te dan 50 objetos de comida... si lo recordáis... esto lo tenía que sacar también... que era para este personaje... y lo mismo... por las tres... por los tres personajes... y como un personaje tiene un Mag... a melee... otro personaje tiene un Mag... a magia... que es este personaje... y otro personaje tiene Mag... a dex... tengo otros 100 alimentos para mi Mag... que le puedo dar... fácilmente... literalmente gratis... porque... como solamente aprovecho una de las cosas que me han dado... esto lo voy a usar también... porque tengo aquí armaduras... de mierda... Mag... tienes que comer... come mucho... y bien... crece fuerte... y mago... y voy a sacar el otro que había... que no está ocupando espacio tontamente ahí... de hecho... no sé qué he hecho... pero con alguno de los logros... de simplemente jugar al juego normal... me han dado ya un pase del salón gratuito... puedo rediseñar el personaje entero... si quisiera... ¡ah! vamos a hacer una cosa... dejarme darle de comer al Mag... pero vamos a hacer una foto... de todos... arrejuntaos... posiblemente bailando... necesitamos un sitio bueno... ¡uh! aquí con el fondo... ¿no? o con el árbol de fondo... aquí donde estábamos... o de fondo el espacio... ¿para qué? para hacer una foto... todos bailando... dame un segundo que le dé de comer al Mag... pero en cuanto le dé de comer... le hacemos la foto... y volvemos a bailar... recordadlo de sincronizar el baile y eso... ojalá en la foto... y el árbol será más grande... el árbol ahora mismo está en lo más básico... básico... básico de todo... alrededor del árbol... a lo mejor cogemos ya... pero alrededor del árbol... el árbol es muy pequeño... yo digo que aquí... que aparezca de fondo el árbol... efectos sonoros... un momento... que le dé de comer a esto... una subclass buena para Fighter... eh... Hunter... literal... Fighter-Hunter... ya está... no hace falta pensar más... Hunter es bueno para casi todas las clases... Ranger-Hunter es una combinación válida... Force-Hunter es una combinación válida también... es extraño pero funciona... vale... uff... no nos podemos subir a la barandilla eh... sería lo ideal... mmm... tal vez debería ocultar a la mascota... está un poco en medio... nah... no importa... vamos a bailar... ponedos alrededor... no os pongáis muy en medio... yo voy a ver si puedo ocultar... cuantas más cosas de la interfaz... mejor... ¿es en reaction? reacción... sí... ponedos más o menos así alrededor... creo... no sé si voy a poder alejar la cámara... para que entremos todos... arrejuntados un poco... yo creo que no tengo ese baile... ese baile es genérico... lo tiene todo el mundo... simplemente darle la reacción... y en todo eso os sincronicéis perfecto... y el personaje está pasando de a cero... tienes que esperar a que empiece el looping de nuevo... tarda un poco... a que empiece la animación desde el principio... para que pueda acoplarse a medio del baile... a veces hay que darle un par de veces... a lo mejor... es lo mínimo que puedo poner... es el impersonate... no es el reaction... tenéis que darle... al menú rápido... o a... o a... pausa... y a... dónde está... dónde está... dónde está... quick menu... en el personajillo... en comunicación... o en personaje... y entonces tenéis que darle... a... personajes... cercanos... elegís a mí... o a cualquiera de los que ya estén bailando... y le dais... a... comunicación... y... impersonate... me parece que es... es... creo que no es reacción... es impersonate... que es hacer lo mismo que él... ahora ya casi estamos todos... Oye... a Power al final le llegué a invitar... ¿no? ¿está ya aquí? Sí, es Delta... ¿Cuál es...? No lo veo... El Barabea 32... Delta... ¿Qué personaje Delta? Ajá... Sigo sin verlo... ¿Dónde Pijo está? En la esquina... Pues... ¡Ah, sí! Estás un poquito lejos... pero vale, sí... que no lo veía... de verdad... No sé por qué... Vale... las mascotas están un poco en medio... pero bueno... maldito Lucario... quita... o por lo menos pon una pose... No, no, no... no te muevas... estaba ahí bien casi... estaba poniendo pose... pero ahora cuando está ahí mirándome en medio... así... o... cuando suba arriba... a lo mejor puedo intentar hacer la foto de nuevo... sacaré varias... y lo que salga saldrá... Estos se guardan... imágenes en el... en el disco... o sea... en el... en una carpeta de... lo malo es que siempre lo está haciendo cuando estamos en una pose más genérica... creo que estamos así de lado... así... esa foto puede valer... un par más y ya vamos a hacer cosas de verdad... esto es una pérdida de tiempo... alucinante... pero bueno... puede que esa valga... si no ya me inventaré algo... alguna de esas que he sacado tiene que valer... pero la usaré de miniatura... y ya está... ahora... vamos a joderlo... ah... pringaos... hasta luego... pringaos... esto... estas sillas fotónicas... son las del fans de Star Online original... y se pueden comprar en la tienda de Fun... cuando tienes Fun... hay una tienda abajo que te venden cosas... una de ellas es esta... y es importante... ehhh... muy bien... voy a cambiar de clase... voy a hacerme un force... vosotros si queréis... juntaros entre varios de vosotros... o hacer otras cosas... pero... hasta que no me salga... la SOP... no compro la silla... uff... la silla cuesta como 1000 de Fun... o algo así... es muy barata... cómprala... que es importante tener la silla... para hacer el mamarracho en los lobbies... voy a cambiar de clase... voy a tener que comprar ciertas técnicas... o sea... voy a tener que hacer un poco de mantenimiento con la clase... y luego... gente que tenga nivel bajo... si quiere hacer alguna cosa en normal... necesita desbloquear alguna cosa... que lo diga por el chat de la alianza... y ya nos juntamos unos cuantos... pues voy a hacer esto... en un momentito... ahora... como voy a ser force... me tendré que cambiar el estilo... lástima que solamente me haga falta darle un botón... no... perdón... customizar... hecho... la alianza podría entrar todos los personajes de las cuentas... ¿verdad? de hecho... es obligatorio... no puedes hacer que un personaje esté en distintas alianzas... todos los personajes de tu cuenta están en la misma alianza... eh... tengo que volver a cambiar esto como lo tenía... para ver el nivel de la gente... gracias... y ahora me habrás desequipado absolutamente todo... pero por lo menos podemos ver a mi... mi mag es ahora esto... y tiene nivel... 111... básicamente con los objetos que te dan... con 150... objetos de comida mini... te subes el mag a nivel 111... lo cual es bastante bueno... me está subiendo 111 de magia... lo cual para equipar mejores armas... está bastante chetilloso y demasiado bajo... pero bueno... voy a ver qué objetos tengo que pueda equiparme siquiera... en armaduras no gran cosa... y en armas... menos todavía... eh... no voy ni siquiera equipado del todo... pero tengo nivel 5 nada más... a ver... tengo nivel 5... me cuesta 1300 subir al siguiente nivel... y tengo varios objetos de 15.000 de experiencia... para este mismo caso... vamos a empezar desde el principio... pero no del todo... ahora tengo nivel 10... mejor... así con esto a lo mejor me puedo equipar a alguna cosa... me temo que aún así... tampoco alguna de las armaduras que tengo aquí un poco más avanzadas... que he guardado para ir avanzando... puedo usar siquiera... ya las podré usar... eh... ahora que estáis... el mag para rangers es el de RNG... eh... sí... pero... cuidado... ya digo... planificar... intentar planificar las clases... si vais a haceros un mag de ranger puro... otro personaje... a lo mejor deberís hacerlo mixto... otra buena combinación va a ser... cosas de hunter... con cosas de... bouncer... barra... braver... y os hacéis un mag de dex... pero bueno... eh... o a lo mejor force con dex... para haceros bouncer... ya digo... intentar planificar para tener tres más distintivos... es un poco complicado... hay que saber un poco... pero... ayuda... eh... voy a tener que comprar algún palo... no guardé ningún palo de mago por ahí... un momento... si guardián palo... una buena clase... son de tecker... es de un hunter... ¿como? eh... dice de depo... que una buena... una buena... clase... una buena subclase para summoner... un hunter... hay una muy buena subclase que todavía no está... hunter siempre es una idea... pero realmente la mejor clase yo creo que hay ahora mismo para summoner... hay guías... luego voy a poner un enlace por ahí... de guías de clases... creo que la mejor ahora mismo combinación de summoner... summoner... fighter... me parece... parecería una cosa un poco extraña pero creo que es la mejor que hay ahora mismo... y si no ponte hunter básico para empezar que siempre te va a dar más vida... y sobrevivir siempre está bien... ok... me vendéis alguna... algún palo de mago que pensaba que tenía guardado pero no tengo guardado... que tenemos por aquí... no pienso comprar un bitarrot gracias... rareza mínima 7 que siempre ha habido clases... no las puedo usar... pensad... el procesador rojo sí que lo puedo usar... no hay alguno mejor... con mejores afixes... me sirve... todo rojo que corre más... ahora voy a tener que comprar... esto de las técnicas... esto requiere mirar tutoriales y todo esto... pero... básicamente... voy a comprar... cosas de magia y todo lo demás... o sea... joder... de luz... luz... luz suele ser la clave... no me he fijado si el palo que compré era de luz... es eléctrico... no importa... para el nivel en que estamos... pero el procesador rojo siempre es un arma que me ha gustado... el red processor... eh... ¿qué tenemos por aquí? necesitamos discos... necesitamos discos... eléctricos... para empezar... en cuanto encuentre la opción... y necesito una técnica en particular... que me parece que no voy a poder utilizar... porque tengo muy poca magia... pero me la voy a dejar almacenada para luego... que es Ilzonde... casi seguro... pero el caso es que ahora dudo... por el otro día... Ilzonde... déjame leer la descripción... sí... es Ilzonde definitivamente... alaa... nooo... como se nota que es una de las técnicas de movilidad... estamos locos... mmm... ¡jos de perra! cuesta 250.000 de meseta... lo tengo... pero no quiero gastarme 250.000 de meseta en un Ilzonde de nivel 6... por favor... algún jefe raro tiene que ser el que suelta estas técnicas... hay técnicas... de movilidad para cada clase... que son súper útiles... porque te sirve para moverte más rápido por el campo de batalla... y hacer las cosas más rápido... eso siempre es útil... ahora es 250.000 de meseta de útil... que conste que me están robando a mano armada... pero... me gustaría mostrarlo aunque sea... Ilzonde... ahora... esto es un robo... increíble... hay más de nivel 6 por lo menos... a este precio... la verdad es que no... ok... nivel 6 es... de todas formas la diferencia entre nivel 6 y nivel 15 no es tanto... este hijoputa farmeo Ilzonde si lo está vendiendo todos... me vengaré... eventualmente farmearé armaduras buenas y las venderé a precio de oro... o algo... bueno... esto... me siento mal pero... es una técnica que necesito... voy a customizar mi subpaleta... porque esto que llevo aquí ahora mismo es un desastre... esto de aquí no tenía que estar... aquí voy a poner foyer... aquí tengo Sifta... necesito The Ban... The Ban lo tengo... perfecto... tengo el Mag... tengo Revivir... tengo Curar... Ilzonde va a ser mi primera técnica he pensado... es la que más voy a usar... Ilzonde por aquí... tengo Zonde... perfecto... necesitaría como técnicas buenas... que me gustaría tener... tengo Ilgrant... pero no me va a caber aquí... la pondré en las armas... una técnica que debería poder utilizar con todos los personajes... una técnica que me gustaría tener con todos los personajes... qué técnicas me faltan... mmm... Meji... no me acuerdo del nombre... voy a tener que buscar... Mejiverse creo que es... Mejiverse es la que tengo... es Ilmejid... Ilmejid... no... Ilmejid es la que busca... objetivos... que también está bien... esa técnica también está bien... ¿cuánto cuesta? joder... las cosas de Magos son siempre caras... y no obstante todavía craftear... cuando tengamos que craftear... no te digo na... y te lo digo to... Namejid... puede que sea... sí... esta es la del golpe... crítico digamos... hay un nivel 12 que puedo utilizar dentro de... no mucho... lo voy a comprar... y se va a quedar ahí... es una técnica que... pega un golpe... es buena para jefes... es una técnica que es buena para jefes... voy a dejar un hueco en la subpaleta para... ver yo visualmente... oye aquí debería haber algo... vale... perfecto... tengo un escube ya lamentero... no te preocupes que tendrás... como... 100 millones eventualmente... creo que exageré un poco... cuando dije la cantidad de escubes... que tenía en la cuenta japonesa... pero menos de 3000 y 5000... tampoco era... o sea... creo que dije 15000 o algo así... que creo que era mucho... pero 5000 sí que es realista... que puede que te hubiera... o 3000 por lo menos... muy... muy... muy fácilmente... se consiguen escubes... hasta debajo de las piedras... vale... creo que podemos jugar... voy a tener que ir con el palito de lejos... pero bueno... tengo las técnicas compradas... sobre todo la más importante... el zonde... aunque me ha costado un ojo de la cara... un dinero que no me gustaría haber gastado... la verdad... se me... los ahorros se han reducido... pero he comprado trajes con otros personajes y cosas... o sea... que tampoco es que no me haya gastado el dinero en tonterías... ah sí... enseguida jugamos... gente... en nivel normal... se me ha olvidado otra cosa... y esto lo vamos a hacer al final del live stream... fuera de cámara... por... por no perder más tiempo... que ya hemos perdido muchísimo tiempo útil... digamos... las Partner Machinery... os acordáis de las... no... tienen otro nombre... ¿cómo se llamaban? un momento... coffee... ah... tengo que hacer otra dificultad... sí... explícame cosas... todo muy interesante... hay nuevos personajes que traen nuevas misiones... ok... los... auxiliares... los... los moñigotes auxiliares estos... ¿os acordáis de ellos? pues... voy a ir a mi habitación personal... la cual debería estar abierta por si la queréis visitar... aunque no tengo nada en ella... aunque puedo poner cosas... como me han dado... días gratis de habitación personal... mi habitación personal ya no es la que tenía antes... hay... hay que pescar y hay que picar... eso hay que hacerlo todos los días... pero bueno... lo haré fuera de cámara seguramente... en mi habitación personal... voy a cambiar un momento el diseño antes de que lo veáis... pero tiene otro diseño por... los eventos y las cosas... la he hecho más grande... he gastado fun para hacerlo más grande y le cambié el diseño... aunque no me gusta el diseño que tiene ahora mismo... voy un momento a... poner la mini habitación que es la que tenía puesta antes... solamente para que se vea... esto es lo que teníamos... y esto... es la... el objeto de la Partner Machinery... del auxiliar... auxiliar... se llama Partner Machinery en el otro lado... este es el objeto del auxiliar... donde puedes poner a tu auxiliar para que haga misiones... voy a coger ese objeto de nuevo... y voy a llevármelo a mi nueva habitación... porque he cambiado el diseño de la habitación... tienes hasta tres diseños... el mini diseño... el A y el B... piden premium... o que tengas... o que tengas puesto... el objeto de tu habitación personal... vamos... el de tres días... entonces... aquí tengo mi otra habitación... con mi otro Partner Machinery... otro personaje... y pensaréis que a lo mejor... habréis quedado un auxiliar... y que... ahora después... vamos a diseñar el auxiliar... pensáis que vuestro auxiliar... a lo mejor puede que esté bien hecho... os gusta mucho vuestro auxiliar... pero estáis equivocados... el auxiliar definitivo... es este... es Segata San Siro... es el único auxiliar válido... así que que lo sepáis... vuestro auxiliar puede ser muy bueno... pero no es Segata San Siro en pequeñín... así que ala... jugar más... Sega Saturn... siempre me creo... o sea... tenía creado en el original... a Segata San Siro... y... he descubierto que también se pueden importar... los datos de creación... de los... auxiliares... y le he comprado el traje... de los auxiliares... y he tenido que gastar mi dinero... en comprarle el traje... pero es que era importante... no está la cara muy bien hecha... pero he hecho lo que he podido... con lo que tenía... se pueden crear... se pueden importar también... los datos de creación de los auxiliares... así que con mi otro personaje... me he importado este auxiliar... porque... aquí... cuando los colocas... que voy a colar... colocar... mi auxiliar... que aún no está creado... pero... cuando lo tengamos... irá en esta posición... aparecerá aquí... les puedes enviar misiones... tal vez los tenía que haber puesto... que miraran hacia la habitación... no hacia la ventana... tampoco es que haya nada que ver... luego les... puedo rotar... aunque claro... no puedo porque este no es mi auxiliar... pero esto lo puedo mover... y lo puedo rotar... para que miren hacia adelante... creo que va a ser mejor... bueno... para que te den la cara... no el culo... cuando entras... aquí puedes hacer que hagas misiones... los auxiliares... como no tengo auxiliar ahora mismo... no puedo hacer nada... al final del live stream... esta vez sí... porque el otro día se me olvidó... crearemos un auxiliar... así que ir pensando en otro diseño... de otro personaje para crear... que sea nuestro mini yo... y ya que estoy voy al casino... pero simplemente eso... en esta habitación puedes poner objetos... que se consiguen en el Fun Scratch... que la verdad es que tengo muchos... y podría haber puesto alguno... pero... ya diseñaré la habitación eventualmente... las misiones que puedes hacer... para que haga el auxiliar... y que suba de nivel... uh... me han dado 300 en una... las misiones que puedes hacer... para que el auxiliar suba de nivel... son las misiones de recolecta... el problema es que para... mandar al... 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 al mini yo a hacer misiones... y que suba de nivel y todo eso... tienes que gastar huecos de... de misiones que coger tú... o sea... son misiones tuyas... que luego entregas tú las recompensas... él coge las recompensas y te las da... tú tienes que coger misiones de estas... típicas de... coleccionar... conseguir no sé cuánto... conseguir no sé cuánto... estas misiones yo las puedo aceptar... y darle a la Partner Machinery... al auxiliar... a hacer las misiones... él va... y hace las misiones por su cuenta... puede... tener éxito... o puede fracasar... y por cierto... tarda varias horas en volver... cuando vuelve... te envía un correo... de... oye... que he vuelto a la habitación... puedes volver a la habitación... y decir... ¿qué has conseguido? coges las... coges las... las de... las de Collect... las de Procure... creo que son de... de Pescar... las que no sean de Harvesting... mientras no sean de Picar o Pescar... que sean matar enemigos... para que te den ciertos objetos... esas son... las de Franca... las de Franca... las de Franca... sí... pero cuidado que no sean de Recolecta... que algunas tienen de Recolecta... que son de objetos de Picar o de Pescar... esas no... hay que tener cuidado... solamente las de coger objetos de matar enemigos... que el requisito de la misión sea... consigue este objeto que suelta este enemigo... y ya está... básicamente... bueno... ahora sí podemos hacer misiones... interrogación... esto siempre sigue esta... estructura... nunca hacemos las cosas al final... voy a hacer las misiones del día de hoy... una cosa buena que hacer normalmente cuando entras al juego... es mirar las misiones recomendadas... porque las tres misiones estas que haya... yo ya hice una pero con otro personaje... así que no me aparece... la cajita de recompensa aquí... pero bueno... siempre es bueno hacer estas misiones... porque cumples... por lo menos con la primera... estas misiones... las de los puntos azules... así que... vamos a hacer esas misiones... quienes tenemos de nivel 20... aproximadamente... o menos... quien quiere hacer misiones estúpidas en normal... que van a ser poca cosa... ¿alguien? ¿no? tal vez... estoy en el 90 de nuevo... ah... el 25 de nivel... pero estoy en el lobby 90... yo estoy al 23... por cierto... tengo que hacer la... la misión para pillar la subclase... eh... vale... pues... eso tendremos que hacerlo luego aparte... vamos a hacer estas tres misiones... y luego hacemos misiones que queréis hacer cada uno... si todos estáis a más de nivel 90... a más de nivel 20... perdón... puedo subir a nivel 20 fácil... y hacemos en difícil... siempre es mejor hacer las cosas en la mayor dificultad que podamos... si queréis puedo subir al nivel 20... y hacer las cosas en nivel 20... o sea... solo tengo que coger los objetos y usarlos... que los he dejado sin usar... para poder adaptar un poco mi nivel a las circunstancias... lobo... tú estás en el 11... ¿quieres hacer la misión esa de... o no? entonces no subo de nivel... el resto tendrán que aguantarse y ganar menos experiencia de lo que podían haber ganado... lobby 90... si estás delante... estoy... estoy aquí... te has hecho cabecica... bueno... eh... invito a lobo... invito a deporais... que ha dicho también... y quién más... me falta un hueco... yo... ¿quién? pues... yo... también... si quieres entrar... no, no, no... adelante, adelante... Jairo y Raúl han dicho... oye, Raúl... te he invitado a ti a la alianza... si, si... estoy en la alianza... ¿qué nombre tiene el personaje entonces? que no... cunaguero... ah... vale... este al lado tuyo... y Lobo... no... a Lobo lo he invitado ya... entonces... ¿quién me falta por invitar? están Lobo y Deporais... ¿verdad? han dicho... viadas diarias... que hagan experiencia extra... ¿puedes invitar a... a Cunaguerra? invito... o a... o a... Alice... podemos hacer una cosa... organizar una segunda party... si queréis... y uniros... en multiparty... eh... ahora explico cómo se hace... porque ya tengo aquí a cuatro... mirar... eh... si hay otra gente que quiere hacer las misiones diarias... ¿quiénes quieren hacerlas? yo voy a las diarias... si ya tengo tanta gente a la party... eh... si tenéis una party... ah mira... me acaban de invitar... si tenéis una segunda party creada... podéis darle... a... le dais a... cuando tengáis la party creada de cuatro personas... eh... le dais a... misiones principales... misiones recomendadas... le dais a la primera... y le dais a... normal... porque estamos nosotros en normal... vale... y le dais a aceptar misión... y en el... y aceptar misión en el mismo bloque... yo puedo buscar... parties... de mi alianza... y unirme a esa party como party secundaria... y estamos todos en lo mismo... vale... Power dice que a lo mejor puede hacer el segundo grupo... o un tercero incluso... mientras estemos... lo que sí que sería recomendable... cuando entréis en la partida... para que no aparezcan gente random por ahí... y ocupen los huecos... al aceptar la misión... le podéis dar... a solamente miembros de la alianza... condiciones para unirse... solo miembros de alianza... o solo miembros de alianza y amigos... aquí hay dos tics... que marcar... si marcáis miembros de la alianza... la multiparty solamente puede tener miembros de la alianza... así no se une gente... que no sea de la alianza... por si estuviéramos... justo los doce... que no... creo que no llegamos a ser doce... pero... pero bueno... aún así... ups... he subido a nivel sin querer... porque tenía una... misión de estas hechas... y por defecto... cuando veo que tengo una marca ahí... le doy automático... sin pensar... pero bueno... nivel doce... nivel diez... que más da... una medida no lo puedo usar, eh... cuando estéis... en el... qué misiones... creo que es el continente flotante... lo decís... si... es el continente flotante... cuando estéis... ahora... en el vídeo bluetooth... ahora... tú sabes cómo hacerlo, ¿no... Power? lo de crear las cosas, de crear... pues encárgate... hongru, hongru... hongru... hongru, hongru... 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 hongru, hongru... 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 ¿Los Sylvanth? que son? los... Dragon King Ah, los dragones No, perdón, perdón Sylvan son los nativos Los natives que solían ser Los del bosque, sí Los de Naverius en general Vale Rockbears, vale Fangbanshi, Fangbanser, vale ¿Qué terminan todas las misiones que pillé el otro día? Creo que no, ni pa' un ver Los de la parte no tenemos que hacer nada O sea, vamos a ir al continente flotante Lo que podéis hacer mientras esperamos para entrar a la partida es Buscar a ver si tenéis alguna misión que hacer del continente flotante Rollo... Ah, no, hay una cosa que se puede hacer Puedo... Mirar, voy a deciros un truco que es interesante Voy a crear la party, ¿vale? O sea, voy a entrar en la partida Pero no entramos todavía al continente flotante, ¿vale? Le damos a aceptar en el mismo bloque Se me ha olvidado darle a solamente miembros de alianza Así que no he hecho nada Un momento que la tengo que volver a crear Aceptar, sí Solo miembros de alianza, por favor Lo que voy a hacer va a ser mutear el micro Para que no se valga doble En el juego, sí Lo que tenemos que hacer ahora Cuando encuentre el menú Estamos... Es... Clean orders Aquí en el menú de abajo Clean orders Órdenes que se pueden aceptar en los sitios a los que vamos a ir Y aquí te aparecen Aunque no hayas creado la partida Porque esto suele aparecer al que le crea la partida por primera vez Las misiones que puedes aceptar que se pueden hacer en este continente ¿Conseguir no sé qué historia? ¿Por qué no? Bueno, a lo mejor esa no ¿Matar estos enemigos? Sí Matar Dragonian Que son los de... Los Dragon King Sí ¿Dónde las da al principio? Ahora lo vuelvo a mostrar Gawonda, sí, sí Puedo coger todas las misiones Y las cojo todas Aquí abajo Donde las clean orders Abajo en el menú de la bola del mundo Clean orders Tercera opción Las misiones que se pueden coger en este lobby Digamos, en este sitio Estamos en el 90 Pero por cierto A lo mejor habría que decidir ahora Cuando se despejen un poco más los bloques En qué bloque reunirnos Normalmente Hay 138 para elegir Elijo uno impar Tiene que estar Dudu No puede estar Mónica Mónica está prohibida Impar, pues 101 Tal vez Pero bueno Ahora mismo no Pero a lo mejor Un sitio A lo mejor deberíamos pensar Luego votar Si queréis O lo que queráis ¿Qué bloque debería ser el nuestro? El 69 El problema es que es el 69 Va a haber gente siempre Porque es el 69 No te creas que no lo había pensado Como tal no podemos ir al cuarto de la alianza Si Pero el cuarto de la alianza no es un bloque No puedes empezar a organizar los grupos desde allí El 89 está la mitad Que estén ahora El buen 7 No, por Dios El 137 parece que está vacío Bueno, medianamente El B7 es el nuevo B20 Porque la gente dice Uy, el B7 es el B7 El B7 es para los nuevos Los originales íbamos al B20 O sea No íbamos al B20 Porque no estaba Cambia la estructura de bloques El 137 Oye El otro grupo El de Power se ha ido ya a la misión Creo que ha tirado para adelante Les he visto meterse en la compuerta Pues entonces vamos ya Para adelante Si ya El 20 no puedes Es par De todas formas Deberíamos escoger uno de los de abajo Que va a ser los que luego Cuando se vacíen un poco más los servidores Estén de verdad vacíos Casi siempre El 137 está medianamente vacío ¿1, 3, 7? Ajá Tendríamos que intentar que fuera un nombre O un número más fácil de recordar a lo mejor Pero bueno Ya lo veremos Ya veremos Vamos a ver En el caso mío de Infighter Hunter El mag ¿Qué tendría que ser? Dex, melee Mel Mel power Todo Todo al mel Es que el dex me lo sube cada vez que le doy de comer un arma De los de fighter Hay un truco Dale monomates Hay un truco Los monomates suben el melee Con lo que estoy viendo Sí, sí, sí Hay un truco Estuve consultando los mags Para Para Salir de dudas Pero Básicamente Tú lo que le tienes que dar de comer al mag Es Si quieres subirle dex Lo tienes fácil Magias Cualquier tipo de disco Le sube solamente dex Solo dex No hay que preocuparse Si quieres hacerte un mag de melee ¿Vale? Le tienes que dar armas de melee Pero el arma de melee También sube el dex Sí, es que es lo que me ha pasado Que le he dado dagas dobles Y me ha subido Para negar Para negar ese dex Y que no suba de nivel Le tienes que dar monomates Si quieres hacer un arma de ranger Le das armas de ranger Y le das luego D-mates Para contrarrestar El Creo que sube No sé No estoy viendo Que les baja Baja la barra de dex El monomate Le baja el D-mate La otra cosa que suben Las armas de ranger Y si quieres hacer un arma de mago Le das armas de mago Y para bajarle Lo otro que le sube Le tienes que dar Trimates Aunque para hacer armas de mago Es más fácil Si quieres hacer un arma de mago Puedes simplemente darle Los dulces Que se le puede dar A las mascotas Eso sube solamente magia Supuestamente Tengo entendido Así que vamos a la misión Por dios Que no estamos haciendo nada Pero eso es importante Me gustaría verlo Mostrarlo visualmente Luego intentaré Coger los objetos Para mostrarlo visualmente Ay dios No tengo la habilidad De esquivar y saltar Para ir más rápido Bueno no me hace falta Weee Veo spots Para minear Y pescar Y tengo la El fuerte impulso De ponerme a hacerlo Ah si queréis hacerlo O sea no tenemos prisa Pero luego paramos todos Para pescar al final De la partida O algo O sea cuando vayamos A entrar al jefe Cuando vayamos limpiar El escenario Aunque luego los enemigos Respawnean Podemos limpiar Ah Esas cosas de ahí Por cierto Estos pilares que hay en el mundo Solamente en esta partida ¿Sabes para qué sirven? Para esto Son trampas ¿no? Solamente las actividades Las magias eléctricas Las activan Y crean un campo eléctrico Básicamente para lo que sirven Estas cosas Es para que Quieras apuntar a un enemigo Y sin querer apuntes a ello Y estén fastidiándote La vida No sirven realmente para nada No es que sean útiles De verdad Pues uh Quiero apuntar a ese enemigo Ah no ¿Quieres apuntar al pilar? Claro que quieres apuntar al pilar El fuerte impulso de Chino Farmer Me obliga a pillar incluso La carne del suelo ¿Estamos los dos grupos entonces? Sí ¿no? Estos que están por aquí Sí porque Creo que estamos con otro Que tenía en la escena azul Sí son estos Creo que sí Para arriba No puedo evitar esquivar No tengo que esquivar Con esta clase todavía Tengo unas técnicas Pero no las puedo usar ¿Es por la clase de atrás? Tienes técnicas Que no puedes usar Porque si te fijas El disco Pide requisitos Para usarlo O Si son Ya lo he aprendido Si son ya aprendidas ¿Qué clase tienes? Gunner Y la técnica es una de curar Gunner Gunner ¿Y alguna clase secundaria? No, todavía no Vale Solamente por usar técnicas Técnicas Magias Ciertas clases Vale Las clases son Force Por supuesto Tec Tecker Tecter Summoner Summoner Ah, hemos encontrado ya la Vamos a pasar a la segunda zona Pasemos a la segunda zona Todas Así nos encontramos al principio Force Técquer Summoner Y de las patadas Bounzer Bounzer Efectivamente Y por ahora Eso es todo Luego tenemos Cuando salga Héroe Y Phantom También podrán usar Héroes mágicos También Héroe Héroe puede usar mágico Héroe tiene un arma de cala Héroes de todo Mayormente mele La verdad Pero de todo Técnicamente Oye Force ¿Puedes explicarme Para qué sirve La skill esta de arma Que se pone a girar Sobre sí mismo De las dagas Eso está muy cheto Eso es un esquive Es para esquivar Es un esquive Pero no solamente eso ¿Te has comprado la maestría Con dagas? Eh Pues no lo sé En las skills Cada vez que haces eso No tocas el suelo Y cada vez que haces Un ataque en el aire Te sube Una barra De la maestría De la arma ¿Fog tonar? ¿Sería? Sí, pero hacer eso También te cuenta Tengo Raging Walls Y Terror Fug Solo A ver, no Pero quiero decir Lo de dar vueltas Lo de dar vueltas Te sirve primero Para esquivar Y segundo Para rellenar la barra Cuando estás en el aire De que tus ataques Hagan más daño Vale Básicamente Así que es bueno siempre Y lo mismo es para La de la espada Doble esta Que se pone A darle vueltas Cada espada funciona De una forma distinta De hecho La habilidad buena De los dobles sables Me he fijado Porque he mirado Los anillos que hay Todavía no está disponible Lo que sirve Con el doble sable Es cuando llenas La barra Cada arma Funciona distinto Con las Twin Dagger Cuanto más alto Este eso Más daño quitas Y se sube Haciendo técnicas en el aire O esquivando en el aire Con el doble sable Llenas la barra Primero Y una vez que está llena Haces ese ataque Y creas un torbellino A tu alrededor Que hace daño Luego hay una forma Pasivamente De que al hacer técnicas Salga ese torbellino También Que es la forma buena De quitar mucha vida Con el Fighter Y los puños Básicamente Las animaciones Se hacen más rápido Y quitan más daño También Lo de que se hagan más rápido No sé si me lo he inventado Pero hacen más daño Definitivamente Cuanto más barra tengas Y se hacen Haciendo ataques Sin saltar Las Twin Dagger Son en el aire Los puños Son en el suelo Para que Se cargue esa barra El 1-2-3 Eso es una buena idea El bloque 1-2-3 Como bloque nuestro ¿Sabéis? Si Al 123 Me parece bastante bien Aparte de que me recarga Las tres mellizas Solo por el 1-2-3 Me acabo de dar cuenta Que soy mago Y tengo Siftay de Ban Y sería bueno usarlo Y eso Yo fui personaje Lo empecé como mago Y me acabé cambiando A Fighter Nah Mago tiene buenas técnicas El problema es que Algunas de las buenas técnicas No están todavía en el juego Luego hay técnicas Compuestas Digamos Que son multi-elementales Que hay que rellenar Una barra especial Para poderlas utilizar Porque están muy chetas Y están muy chetas Y luego hay Otras técnicas De ese tipo Pero mini Que las puedes usar Cuando quieras Y están muy chetas También Y luego Si te haces maestría De ciertos elementos Y hay muchas técnicas Que están muy chetas Esta técnica Realmente está muy cheta Pero lo estoy haciendo poco Creo que acabo de desbloquear El Tornado Dench Tornado Dench Eso es Ah no El Wind Rhapsody Acabo de desbloquear Es una Fotonar De todas maneras No es lo que Estábamos hablando Antes Pero sí El Mago El Mago El único problema Tienes que hacer jefes El solo Es complicadete Porque también Rusear los jefes Hay formas De hacerlo Pero es más complicadete Sobre todo Para empezar Mago es una clase Que si no tienes Los discos comprados O adquiridos Del suelo Que tienes que hacer Folle todo el rato Pues tampoco es plan ¿Sabes? Es que hice la primera misión Después del tutorial Y me quería pegar un tiro Porque para el primer grupo De enemigos Me tiré como 20 minutos Al Mago le cuesta empezar Luego tiene técnicas buenas Y técnicas en un área buenas Pero Tienes que conseguirlas Me tocó tirar de la espada Esta Espada pistola Ideal Que si no No avanzaba Si no Al principio Si no tienes nada 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 Empezar como primera clase Primer personaje Force Es complicado Es que en el Japo Empecé con Ranger Es lento Y claro Quería probar algo Distinto Esperad 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 Allí Por allí Nos vamos ya A la tercera área Si queréis pescar Y picar El momento es ahora Yo tenía cosas de estamina Y no me las he dejado Pero bueno Tengo yo Refrescos De estos que trajeran Estamina Si 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 Yo es que tenía también Pero lo sé Tenía guardados Y no los he cogido Pero si que quiero pescar Y si que quiero picar Porque Estos objetos Luego se utilizan Para crear Anillos Que consigues Ventajas pasivas Para tu clase Y siempre son buenas Tenerlas Así que por ahora Conseguiré materiales Lo que no sé Donde los voy a guardar Tengo el inventario lleno No se puede enviar Desde aquí Al Si No quería decir Inventario Quería decir Almacén Tengo mi almacén Lleno Puedo guardarlo En el almacén personal Y luego sacarlo de allí No es problema Pero Tengo que limpiarlo Definitivamente Estoy consiguiendo algas Pero para aburrir En este sitio Fieber ¿Dónde pijo hay Para picar aquí arriba? Aquí abajo Hay un par de sitios También para picar Ya bueno Ya estoy aquí En esta zona ¿Qué pasa? Que solo hay algas Tanto para picar Como para En cada zona Hay ciertas cosas En Las ruinas Siempre vas a conseguir arroz Arroz Todo el rato Tengo Tengo calabazas Para aburrir Que me puse el otro día A picar en Creo que era en el Mira Fieber En el bosque Tomates Creo que Alaba las calabazas Calabazas Ay mierda Me he dejado dos picos Buenos sin usar Bueno Amuniskan rock Acabo de conseguir Sí Bueno Anduskian Sería aquí Pero Es uno muy bueno Sí De esta zona Piedras de esta zona Los rocks Siempre es un objeto Bueno de conseguir Que además Lo celebra el personaje Cuando los consigues Porque se utilizan Para los anillos Tengo Bastante Cuando Me saltó Fieber En la zona de la lava Y Empecé a sacar Como un descosido Piedras de estas rojas Sí, sí Bueno Nunca van a sobrar No te creas Que tienen Nunca van a ser De más De las que Siempre te va a hacer Falta algo Para hacer algún anillo Y dices Vaya Pensaba que tenía Todos los ingredientes Pero no Y tendrás que ir Eventualmente Cuando hablemos De los anillos Que definitivamente No va a ser ahora Igual que no va a ser Hoy tampoco Hablar de los Afixes Pero mañana sí Mañana tengo pensado Explicar afixes Cómo se hacen Y hacer afixes No buenos Pero decentes Para el contenido Que tenemos ahora mismo Con un 60 Más o menos Te digo Un afix muy básico Pero decente Un 60 En la estadística base Y algo de PP Vamos Arreglados Para el contenido Que hay ahora mismo En el juego Pero explicaré Los afixes Por Joder No hago más Que subir la de pesca Y sin embargo Conseguir una escama De dragón La de Sin embargo La de picar No me sube Ni pana Lo de los afixes Lo explicaré Explicaré una receta De afix Muy básica Muy básica Que es Un alma Más la estadística Más PP O HP Depende de lo que prefieras Y eso es todo Explicaré unas pocas De almas De centillas Y poco más Ah Hay una cosa Que sí que me gusta Un poco Como lo han hecho Una cosa Que sí que me gusta Un poco Como lo han hecho En la versión Esta americana Es que con los pases Estos de temporada Los pases de batallas Puedes conseguir Objetos de afixeo Que costaban dinero De verdad Te salían las cosas De AC Y no se podían conseguir Casi de ninguna otra manera En la versión japonesa Aunque sean básicos Sean de ataque básico Pero Hay afixes Hay objetos interesantes El launcher Sí Tini mostró un launcher Que le dieron Con 8 afixes 8 afixes En un arma Es bueno Y es malo Porque para mejorar Los afixes De ese arma Necesitas otras armas Con 8 afixes También Así que por lo tanto Eso es caro Conseguir las materiales Para mejorar Tu arma Así que Es un arma De doble filo La Que te salga Un arma Con muchos afixes Y una armadura Ya ni hablemos Otra vez Fiverr Cuando queráis Voy a matar Unos cuantos enemigos más Cuando ya termine De pescar Estas dos veces Que me quedan Vamos al jefe Si queréis Pero bueno Podemos continuar Un rato por aquí Matando enemigos básicos Si queréis Tengo nivel 15 Al final Dos drops raros Me acaban de caer Dos escamas De dragón De estas Y después Me ha caído La piedra Lobo Tampoco te vayas Al jefe Sin que estemos Todos Por favor Cuidado Ya estoy sin Ya he visto Que era jefe Y se estaba esperando Pero eso Como no tenía caña Ni nada de pescar Ya he conseguido Suficiente nivel Para ponerme Namejid Y eso me va a venir bien ¿Dónde la he puesto? Estoy ciego Namejid Aquí está Esta técnica Es interesante Lo que pasa Es que tarda Medio año En hacerse Pero cuando se hace Se hace Uh Experimento Mirad este jefe Si no lo matáis Vosotros antes Tengo que esperar Que termine Toda esa animación Entera Entera Ahora Es 7000 A estas alturas El número no es tan impresionante Pero Eventualmente Ese 7000 Será mucho más de daño Cuando tenga más Magia Pero tarda un montón En hacerse Pero son números Importantes Ahora mismo Para el jefe Que vamos Puede ser útil El arma doble Saber Este es peor Que mi arma Pero Palmage ¿Se ha salido Alguien de vuestra party? ¿Por qué habéis puesto El party maker? Vamos al jefe Ahora sí Bueno Cuando matemos A estos enemigos Que han aparecido Entregue por el camino De todas formas Me gusta más Teker Que Force Es más entretenido Jugar con Teker Y puedes ir a melee Lo cual es extraño Pero puedes El Teker Sería el equivalente Al Clérigo ¿No? Algo así Pero El Clérigo Suele ser más Tanqueo Y curas En otros juegos Por lo menos Aquí el Teker Es Realmente Más Más ataque físico Y Otras Potenciales De técnicas Distintos Y más O sea Más Más ataque O sea Más ataque físico Y Más Mejores Buffos Mejor Siftay De van Darle al Teletransporte Para empezar Señores El arma que me ha molado Es el de tirar cartitas El arma que sí O que no El arma me mola Lo de tirar cartas Sí Pues no se usa Realmente No lo usa Ni el Tato Ya me he dado cuenta Que tiene poco daño Pero mola muchísimo El La idea Está bien Pero La ejecución No tanto Puedes Puedes hacer La técnica En realidad Sale de donde Tiras tú La De donde tiras La La habilidad Donde tiras la carta Perdón Entonces a veces Te puedes pistar Y piensas que una técnica Va a aparecer en un sitio Y aparece en el otro Porque habías tirado la carta Hace un poco Si da armaduras Con muchas ranuras Este jefe Cogerlas Que el alma De este jefe Está muy cheta Abajo Rápido Todos los jefes Tienen un alma Que eso tendrá que ver Con lo que explique De asfixiar las armas El próximo día No ha habido drop raro Drop raro no tiene por qué ser Lo importante son armaduras Tenéis que fijaros Cuando coges una armadura Fijaros las ranuras que tiene Las ranuras son Lo que aparece aquí El número que aparece Al lado del arma Bug Soul Tor A Uno Esto tiene una ranura No va a ser Lo que yo quería Si Es Quartz Soul Su alma Es Quartz Soul Este alma Este afix Cuando buscas Luego Cuando busques Eventualmente Al final del juego Armaduras y armas Para comprar No te vas a fijar Que sea un arma Que quieras Porque las armas buenas No se pueden vender En las tiendas Lo que vas a buscar Son los afixes Para mejorar tu arma Que ya has conseguido Esta es una de las importantes Porque este alma Sube Ataque físico Y PP El PP Es una cosa Que siempre va a ser Importante Parece que ahora mismo Uh pues el PP Es la estadística Más importante Al final Todo el mundo Intenta hacerse armaduras Sobre todo Con cuanto más PP Te den mejor Porque son tres piezas De armadura Son tres veces Que te van a subir el PP Vas a poder hacer Más técnicas Sin tener que esperar A que se recupere la barra Así que siempre Merece la pena Y he cumplido una misión Así que que nivel me pongo Ah el mismo No he subido Pero vamos a entregar Las misiones Que sí que hemos hecho A las diarias De todas formas Todo esto Lo explicaré Mejor mañana Ahora sí que voy a subir De nivel seguro De hecho Debería ponerme Debería ponerme habilidades Lo que pasa es que Jugué force Hace mucho tiempo Al principio La rama de fuego Era la buena Pero no sé si esto Ha cambiado Ah por cierto Si habéis cogido Alguna misión De aquí Nos dan puntos Para la alianza Yo tengo que Luego ver A ver Que hago con ello No podemos Agarrar las misiones Hasta la mañana Ah es verdad Cuando entréis A la alianza Os traje un límite de tiempo Antes de poder Coger las misiones De la alianza Luego ya digo Cuando podáis Si vais a hacer alguna misión Si veis Aunque las misiones Recomendadas Debería apareceros Las misiones de alianza Así que Haced lo que he dicho De las misiones recomendadas Clean orders Y la tercera opción Y si ahí hay alguna De la alianza Si la hacéis Nos dan algún puntito Que pueda hacer Para mejorar el árbol Y mejorar un poco La sala de la alianza Vale Ya he hecho las tres De suprimir enemigos De estas que dan el bufo Ah bien Eh Si Esas se hacen siempre En la primera misión Pero vamos a hacer Las otras dos Y después de hacer Las otras dos Voy a ¿No he cumplido más misiones? No sé ¿Qué otras dos? Son también días diarias Había cogido misiones Y no las hemos cumplido Hemos matado pocos enemigos La verdad Eh No importa Luego las cancelaré Pero hay límite de 20 Así que Vamos a Hacer las otras dos diarias Sí Hay Cuando te metes en misiones principales En recomendadas Hay otras dos Que son cortas Son misiones Son mini misiones Pero vamos a hacerlas también Porque también te dan Un objeto Al terminar la misión No sé si habéis fijado Que habría una cajita En el suelo O la habréis cogido Espero Quien no hubiera hecho La misión todavía No sé Esto Esa caja Pueden darte Medallas de esas Para intercambiar Por armas de 13 estrellas Eventualmente Cuando tengáis 400 Y cosas así O sea que Siempre es bueno Coger esas cosas Ahora Creo que voy a tener Que customizar mis técnicas Luego miraré De verdad Cuáles son las que necesito Necesito Y ya las compraré Pero me faltan técnicas Y Lo que sí que no he hecho Voy a equiparme aquí Y el zonde Lo prefiero en el arma Oye Aquí me lo puedo poner ahí Rabarte He cogido discos Y no los he usado Se ha salido alguien Lobo Creo que se ha salido Mejor tendría que irse Algo No he visto Si se ha dicho nada Un segundo Tengo aquí poco Photon drops 7 Para dentro Photon Subir Para dentro Estoy mirando Un momento Armaduras Y cosas Vale Esto ya me lo he tomado Ah si Estaba customizando El arma Una basta Puede ser interesante Y razan Ahora Las pibes Las vendo Vale 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 Equipar Vamos Arm Joder Raúl Es Raúl Raúl No sé Para hacer la misión Estaba vendiendo 100% en el inventario. Ah, bueno. Vamos a esperar para hacer la pregunta. Esta misión es de poca cosica. Ah, por ahí está. Está cargándome ya. Sí, sí, sí. Ya te vemos aquí. Ah, no tienes la secundaria. ¿Qué te hacía falta para conseguir la clase secundaria? Matar a Gongoro, creo que ponía. Gongoro, sí. Y... espera un momento, te lo miro. Y el... no, sí, y el... Garongo. No, sí, Garongo y el otro es el de las cuevas. Tenemos que ir a las cuevas y... los que tienen los dos cuernos. Ah, para abajo. Luego, bueno, ahora lo podríamos hacer, pero tenemos que diseñar al ayudante, como se llame. Esta misión es matar, básicamente, Farspawn hasta que termine la misión. Eso es todo. No tiene más. Literalmente eso es todo. Conseguir 100 puntos de matar Dagan. Digo que si me puedo volver a comienzo. Me he caído porque me ha apagado el gasto y el pulpe. Se me ha quedado esto... cargando. Se me ha olvidado coger las habilidades de clase. Tengo que cogerlas para poder luego hacerlo de... esquivar y saltar es igual a conseguir la velocidad máxima. Creo que ya están en misión... Estamos en la misión esta, pero vamos, la misión esta es... es nada, es matar enemigos y ya está. Tampoco... como ya digo, es... nada. Ahora, luego tengo que mirar el volumen. Me preocupa lo del volumen, que pareciera que estuviera como alto al empezar. Luego miraré a ver qué coño he hecho yo con el volumen entre live streams. Esa técnica acaba de hacer luego una técnica de mago que es básicamente hacer un torbellino... como eso... que está muy cheta, pero todavía no está en el juego, aunque cuesta más PP que la hostia. El mago ya digo, luego será mejor, la verdad. Nah, pero por lo general en cualquier MMO el mago acaba empezando lento, pero sí, acaba siendo de los que más pega. Hay mucha gente que va a mago solamente mago y... y sí, o sea, para hacer clases básicas siempre se siguen viendo magos. Esta habilidad no voy a usar con este personaje, pero qué importa. Siempre que veo un disco lo aprendo. No sé si en este juego hay casteos en las habilidades. ¿Cómo? Casteo, rollo, que tienes que cargarlo para poder tirarlo. Todas, todas tienen que cargarse. Todas tienen casteo. Excepto... A ver... Teker, básicamente, o Tecter, como lo han llamado aquí, tiene una habilidad, tiene una skill que puedes hacer habilidades más fuertes sin tener que mantenerlo pulsado. Pero todas las habilidades aquí tienen versión sin cargar y cargada. Que tienen diferencias. Yo siempre las cargo. Sobre todo Force se beneficia de cargar técnicas. Tecter es el que a lo mejor puede beneficiarse de no cargarlas. Incluso resta, incluso la curación. Esto es la curación normal. Esto no es nada. Esto es la curación... Mierda, en cuanto tenga vuelva a tener PP, claro. Esta es la curación cargada. Todo este área es una curación y te cura 4 o 5 veces. Y por mucho más valor. O sea... Siempre es mejor cargarla. O sea... Tenemos... A ver, están preguntando si hay una comunidad de Discord. Acabamos de crear la alianza y tenemos la comunidad de Discord. Aunque es una comunidad de Discord... Mixta. Tenemos... Fantasistar Online... Ahí en el Discord. Está en la descripción. En Twitch. O sea... La descripción, no es descripción. Los paneles estos que aparecen por debajo. En el móvil aparecen esos paneles. La verdad es que no he visto Twitch en el móvil nunca. Pero en el teléfono no aparecen. Porque yo utilizo el teléfono a veces para Twitch y no... Está el chat y el directo y ya está. Y entonces los paneles, ¿para qué sirven en el móvil? ¿Tienen que aparecer en algún lado o no? A lo mejor aparecen, pero a mí es que no me salen. Es que ahora lo acabo de pensar y no sé si están, dónde están y cómo están. Pero bueno. Misión completada. Estas misiones son mini misiones. La primera es una exploración larga. Las dos segundas son mini misiones. Pero esto es lo importante. La caja. La caja. La caja. Que me dan. Que me dan. Que me dan. Meseta más 50%. Ahora las recompensas van a ser flojuchas. Pero eventualmente, cuando metan esas misiones, que son las misiones que tienen que meter. Hay misiones de farmear nivel, básicamente. Tribus 100. Más salido a mí. Hay misiones que son pases plateados y dorados. Que son misiones que te dan un chorro de experiencia. Pero un chorro. Muchísima. Y eso todavía no lo han metido y ojalá las metan. O sea, supongo que las meterán, digo yo. Vamos a hacer la tercera misión y ya cortamos. Y por cortamos quiero decir, creamos el auxiliar. De verdad que no se me va a olvidar esta vez. Mañana por la tarde entro. Mañana... No pasa nada. Mañana vamos a hacer live stream también. Luego... Hasta el sábado, nada. Pero... Mañana vuelve a haber live stream de esto. Misiones recomendadas. Wolgada... Ah, exterminaron Wolgada. Es mini jefe. Es una casi exploración. Pero no del todo. Céss... No. Céss... 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 Céss y no lo vamos a hacer aquí. ¿Puedo equiparme ya la arma nueva? Otra vez. No, aún no. Vale, vamos. Ah... Qué misiones he hecho. No las he cumplido tampoco. He cumplido nada más que Fall Spawn. Vamos para allá. Voy enseguida a la misión. Que ya la he creado. Es que tengo que entregar una quest de estas. Nivel 19. Si los primeros niveles se suben... Gratis. Absolutamente gratis. Y porque no he querido subirlos con los objetos. Luego ya los usaré con algún otro personaje o algo. Ahora, de todas formas, si vuelve a entrar gente con menos de nivel 20, entraré con otro personaje. Si necesita ayuda. Que tenga con más bajo nivel y ya está. Si la misión está creada ya. Vamos para adentro. De todas formas, me está entrando Gusa. Así que ya digo, hoy es otro día que parece que hemos hecho algo, pero no hemos hecho nada. Pero es lo que toca. Es lo que hay. Si es que aquí se pierde el tiempo de una forma alucinante. Había que bailar, supongo. No sé. Es importante. También. Mañana sí que sea un día más útil. Explicaré las afixes. Por lo menos una receta básica. Muy básica. Quien sepa algo del juego no le va a valer de nada. Pero... También haremos historias y vemos qué tal. O... Lo que surja. No sé si historia, por empezar con la historia. O... O afixes. Bueno, afixes voy a hacer de todas maneras. Pero no sé si empieza con la historia o qué. O lo que surja. Si sale alguna misión de emergencia, eso tiene prioridad. Siempre, claro. Eso no cabe duda. No tengo costumbre a ir tan de lejos. Hago las habilidades demasiado cerca y esta habilidad del cerca no funciona. No bien. Por lo menos. Vamos. Abre la boquita. Mierda, me engaño. Tengo puños taladro. No pueden conmigo. Sigo sin haberme cogido las habilidades del personaje. Soy la hostia. Es posible que las skills cambien de alguna manera. ¿A qué te refieres? Es posible que las skills cambien de alguna manera. ¿A qué te refieres? Porque por ahora no hay forma de cambiarlo. Luego te tienen que dar habilidades. O sea, discos o tickets para poder cambiar el árbol de habilidades. Y cambiarlo como tú quieras. Pero ahora tener cuidado. Mirar una guía antes de tocarle mucho al árbol de habilidades. Mirar una build decente. Porque si vais de oídas a lo mejor la cagáis. Yo creo que la primera vez que metí al árbol de habilidades. Puse lo de rellenar automático. Lo de rellenar automático siempre es una opción. Algo supongo que decente será. Nunca jamás lo he probado. No sé por qué rama se va. Al darle automático. Porque unas habilidades son buenas como subclase. Y otras como clase principal. Unas habilidades son buenas para ciertas clases. Pero para otras no. ¿Sabes? O sea que... Y hay habilidades que son malas siempre. Eso así imagino que no las cogerá. Pero no sé yo si me fío del automático. Supongo que se basará en algo para coger las cosas. Pero... Nunca lo he cogido en automático. No me fío suficiente del automático. Aunque tengo un montón de discos en la versión japonesa para hacer el cambio. Podría investigar a ver cómo coge las... Qué rama coge automáticamente. Pero... Tampoco me moría de curiosidad por ver qué hacía la máquina ella sola. Si lo dejas. Y el caso es que... Lobo. Que era el que tenía menos de nivel 20 antes. Y luego al final sí que tenía más de nivel 20 creo. Se ha ido. Podríamos haber hecho esto en difícil. Podríamos haberme... No fui con Bats. Me ha caído. Podríamos haberme puesto el nivel para hacerlo en difícil. Yo también. Pero estábamos aquí en nuestro rollo. Yo tampoco... Me acuerdo. Y... Si se ponía el este oscuro. Quería decir que era una misión... Habían salido los bichos estos negros, ¿no? No. Esto... Esto si se pone oscuro. Hay que pegarle hasta que se ponga así en colorines. Y cuando se ponen colorines te tiras y te van automático. Esto es nada. Es una cosa del escenario. Si lo dejas que esté oscuro te salen tentáculos en esa zona y te ataca. Te sale como una especie así, como de tentáculo extraño de energía del suelo. O sea, mira. Esto ocurre. Uuuu... No, no. No lo purifiquéis. Jo. Bueno. Da igual. Yo no lo he tocado. Madre mía. Me estoy equivocando de botones porque me he cambiado las técnicas de sitio. Ahora. Uuuu... Aparece... Una cosa que de vez en cuando te ataca, pero tampoco quita mucha vida. ¡Oh, no! Eso es todo. Usualmente se purifica esto bastante rápido. Con un ataque decente, ¿no? Atacando básicamente con un mago, claro. Me estoy equivocando de técnicas. Quería hacer luz, pero qué importa. Creo que no me gusta como lo he puesto. Voy a hacer un cambio. Porque me sale más natural así. A ver... A ver... A ver... Así. Eventualmente este ataque sería el rayo láser, pero bueno. Luego lo compraré. Que para grupos de enemigos es mejor. Así que confirmamos... blingos Y да, parar déamad de protéguela. Me invito a matar ya. Vale. Vamos a ir a final y así... Vamos a... Ah, haza. Lo que íbamos a hacer más rápido... O sea... Matar al jefe de este área. Vamos a ignorar al resto de enemigos y así creamos al auxiliar y lo dejamos por ahí, porque bueno, las básicas, sí, ya están vistas. Tampoco hay mucho más que ver. Ahora quiero hacer la técnica con el otro botón. Vale, es más grande de lo que pensaba. Estará a la de... no, está de frente. La salida, sí. Mientras... este me lo he tirado. Pues vamos a ver que es que la verdad es que tengo hambre. Quiero cortar ya, aunque sea... Estamos de por ahí. ¿Cómo estás? Ah, que te han envenenado. Eso de ahí te cura, la máquina esa. ¿Qué clase es esa Force? Raúl, dale, que no la he dado. Ah, perdón. O sea, técnicamente podemos empezar aparte y salen menos enemigos alternativos, pero cuanto más personas estemos, más semijefes salen, así que prefiero que haya dos, como van a ver, porque es más experiencia. Tampoco es que vayan a hacer gran cosa. Y yo no estoy usando el mag por algún motivo, porque me lo había preparado para usarlo y no lo he usado. Y todo el PP va a ser bueno, porque ahora voy a poder spamear esto como si no hubiera un mañana. Ok, necesito una habilidad que no he comprado de Force muy importante, que es mientras cargas técnicas, regeneras PP poco a poco. Menos que normalmente, pero ya es útil. Sobre todo creo que la técnica del mag afecta en ese momento. Me acabo de enterarme de que me había caído un camo, de un bicho de antes. Sería del Niau, a lo mejor la espada del Niau. Ahora te digo, es Ressertetoila, que es una especie de paraguas, es para la parte sana. Ah, sería del Umbra, ¿no? Sería del Umbra, sí, no sé. Puede que sea del Umbra. Cajita. Y cae... Ah, una Warpon Badge, vale. Sí, Warpon Badge. Vale, pues yo también me voy a ir. Vale, vamos a... Pero ya no vamos a hacer más, ¿no? Vamos a crear un auxiliar, eso es todo. Vale, entonces me puedo ir. Vale, pues nada, hasta luego. Voy a salir del Discord este, o bueno, o no, ¿queda alguien en el chat de voz? Yo. Pues... No, por si hubiera más gente, aunque hay más gente metía, pero no dicen nada. En el chat, por hacer el auxiliar este. Pero coger, lo miraré en el chat entonces y ya está. Aunque... ¿Cómo hacemos el auxiliar? La verdad es que volver a hacer todo el proceso de creación otra vez. Va a ser muy pesado. Pero habrá que ver, porque ahora lo bueno es que sí que podemos coger cualquier raza. No tiene por qué ser elfo ni no sé qué. Aunque la raza era libre la otra vez, pero bueno. La clase sí que puede ser la que queramos. Aunque va a dar igual. Habría que coger alguna clase potencialmente que sea buena con el... Espera un momento. Así. Una clase que sea buena... De... Compenetrándola con el mago. Imagino que Ranger podría ser bueno. Ranger es siempre una buena clase para los auxiliares. Porque pueden ponerle weak bullet. Pueden ponerle weak bullet a los enemigos. Pueden ponerle punto débil. Ea. Que... ¿Recomiendo hacer cargar el juego ahora o cuando lo arreglen un poco? ¿Lo arreglarán? Esa es la pregunta. Y... Y... La comunidad ya lo está arreglando bastante. Más o menos. Luego tengo que ver a ver cómo va lo del launcher. A ver si puedo antes de mañana. Lo del... Tweaker. Porque... Con eso se solucionan muchos problemas ya. ¿Desde el Tweaker se puede bajar ya medianamente bien? Creo que había que hacer alguna cosita. Pero mucho menos que lo que había que hacer antes definitivamente. Vamos a crear un auxiliar. Voy a salirme del grupo. Si nos importa. Porque ya no vamos a hacer... Yo por lo menos no voy a hacer nada más ya de jugar de verdad ahora. Y de hecho... Puede haber cortado antes. Con el baile. Hagamos el baile de nuevo. Este baile. Terminamos aquí. El próximo día. Tendré un auxiliar creado. Y podré enviarle a hacer misiones. No creo que envíe... A lo mejor envío a hacerle una misión o dos. Para que se vea en cámara. O lo que sea. Y que tarda un par de horas en volver. Pero poco más. El auxiliar no lo usaremos activamente. Lo puedes llevar como compañero a las misiones. O lo que sea. Pero... No lo... Creo que lo usemos. Habiendo gente mejor que NPCs. Pues eso. Pero puedes crearte tu propio mini. Yo todavía más mini que tú. Así que vamos a crear el personaje. Y el próximo día a lo mejor lo muestro y poco más. Pero no va a ser Segata San Siro. Así que... Va a ser inferior. Así que nos vemos el próximo día. Adiós. Y afixiaremos. Mañana afixiamos. Adiós. Adiós. Adiós.